Lo que estás a punto de escuchar no es un top 10, lo que estás a punto de escuchar son cuatro ebrios tratando de tener una conversación sobre la historia de Star Wars. No te desmotizan por cantar una canción, güey. Es YouTube, güey. Son unas mierdas que podrían desmonetizar. Güey, no te desmotizan por cantar covers, güey. O sea, no. ¿Seguro? No estoy tan seguro. No, ni yo estoy tan seguro de que puedas decir eso con tanta... Güey, hay un chingo de güeyes que eso hacen, güey, nada más cantan covers en YouTube. ¿Y salen anuncios en sus videos? Sí. ¿Como el pulso cuando empezaron a cantar? Pues sí, pero eso fue un problema de que ya no pudieron poner más. Pero no es lo mismo que empezar y todos a hacer el coro de la chona o una pendeja así, güey. ¿A que pongas la música que quieras poner? ¿Cómo es el coro de la chona, güey? No, no hay coro de la chona. Entonces no digas mamá. ¡Cállate la chona! ¿Y qué falta de conocimiento? Si eso fuera, güey, ustedes serían los que me dijeran. Es que no tengo coro. Par de ignorantes de mierda, güey. Y se dicen mexicanos, güey. Y se dicen mexicanos, güey. ¡Fora regale, pendejo a regla! Y se dicen mexicanos, güey. Me dan asco, güey. Me dan un chingo de asco, güey. Neta. Neta. Ya se me quedan ceros de coro de la chona, güey. No me lo sé, güey. Ah, pendejo. Bien. Más vale un pendejo que pregunta, que un pendejo que no pregunta. Consejos y sugerencias. Por favor. Síganme para más cosas. Más vale una pregunta pendeja, que un pendejo que no pregunta. ¿Y qué importa? Lo dije yo. Así es como lo digo yo. Bueno, como dice Bárbara de Regil, sonríe. Sonríe mientras haces unos pinches dominados y unas lagartijas viendo a Mallorca. No, me estás plajeando mis pinches frases porque te veo mal, güey. Ahora grita. Ahora grita. ¡Saca fuego! Ya está. Bárbara de Regil arruinó el meme de Bárbara de Regil, güey. Y empezó a reaccionar a su propio meme. Solo así puedes arruinar su meme, güey. El único que puede reaccionar a sus propios memes y no arruinar sus propios memes es Chavnabes. Güey, es que no puedes afectarla a una... ¿Cómo se llama? Una autoestima tan cabrota, está tan mamada, güey, que no le afecta, güey. Pues no, güey. Es como, ¿qué me va a venir a afectar a lo que diga este pendejo? Si en cualquier momento le puedo meter una vergüenza. ¿Me he hecho así, güey? Estoy tan mamada que le voy a venir a meter una vergüenza a ella a sus cinco pendejos. Hasta el pinchillón Sina, güey, dice... ¡Ay, güey! ¡Está bien cabrón a esa porra! ¡Han visto! ¡Has visto Ronda Rusi, güey! ¡Qué pedo! Parece que se inyectó colágeno en los antebrazos, güey. Estás caminando y luego dices... ¡Ay, güey! Tiene la cara de Ronda Rusi, pero ¿qué pedo con esos brazos de John Sina? Ok, vamos a empezar entonces a tocar el tema de Star Wars una vez, ¿no? ¿Qué? ¿Lo que estábamos hablando? ¿Es lo que vamos a tocar ahora? ¿Puedo ver? ¿Qué es el tema que vamos a tocar? Porque ahora sí que simple y sencillamente digamos que... ¡Bienvenidos a Divágame el tema! Donde primero divagamos y después empezamos con el tema. Donde primero nos ponemos ebrios y luego ya vemos cómo sacamos el tema a flote. Espero que alguien haya visto esa imagen de Ronda Rusi y me comparta, por favor, en los comentarios qué chingados piensan de ese monstruo. Es más, si le pones una puta botarga blanca de perro acá gigante, güey. ¿Se parece al güey? ¿Se parece al güey que sale en Rogue One? ¿Cómo se llama ese extra, güey? ¿Ese alien extra? El que parecía el pinche perro del mochi. ¿Cuál, güey? ¿Nunca vieron WTF el video del perro del mochi? No, sí, sé que no es el video del perro del mochi, güey, pero... En Rogue One. Qué perturbador, pero ¿cuál de Rogue One? El alien que los acompaña es un cazarecompensas, güey. Se meten en todo el cagadero los del equipo Rogue y ahí va con ellos un güey que es como de dos metros. Es un Chewbacca, pero en blanco, güey, con una máscara de 20, porque no puede respirar, es el oxígeno. ¿Y si me ni fresa, güey, con tu piste aquí, güey? Eso es mezcale, pa' empezar, y déjate de mamadas. ¿El reto escondido, pendejo? ¿A qué hora? El sabor chamoy, cabrón, güey. Es la más barata que existe, güey. Güey, porque para mí no se me hace nada más marica, güey, que el vodka de tamarindo, güey, el pinche y relleno de chamoy, güey. Y el Che no dice nada porque el otro día estaba pisteando shots de tequila con tabla. ¿Qué, güey? No sé lo que hay. No, ya sé que era lo único que había en la peda, güey, pero también las manes, güey. ¿Quién en su puta sana vida? Y eso se los digo desde ahorita. Empezando el capítulo, por favor. ¿O se está grabando? Sí. Empezando con este excelente capítulo de... Hágame el tema. O pistean cerveza, o pistean alcohol, pero pisteénselo como puto hombre. Porque no mames, qué puto asco me da. Porque en este canal no somos misóginos también como... No, 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 no. O del sexo... Como ese video, el pinche alcohol se debe como dice cada pinche alcohol que se debe beber. Porque si se ponen a hacer mamadas como eso de los pinches tragos con gomitas o esas mariconadas de andarse haciendo, no sé, un perla negra. ¿Qué traje esa mamada? Un chingo de Red Bull y luego un chingo de... ¿De qué es? Güey, la gomichela. Las gomichelas. Y si quiero pistear como transgénero, güey, ¿qué pedo? Te parto tu madre. No se puede, güey. Mira, te puedes vestir de lo que sea, güey. Pero si haces un shot de tequila con tamarendo, te parto tu madre. Perdón, me puedo hacer la jarocha, pero no puedo pistear con gomichelas. No, güey, no. Porque aparte de todo, aparte de todo, si algo me zurra a la madre, es escuchar a alguien que se viene a quejar de que tiene una pinche crota de mierda porque estuvo pisteando gomichelas. ¡China tu madre, güey! ¿Quién pistea gomichelas? Las morritas de 16, güey. Esas son mamadas, güey. Déjalas, güey. Tan pinches mamadas. Esa es una mamada del grado del pinche episodio 9 de Star Wars. Bienvenidos al grado del tema, capítulo especial de Star Wars. Y sí, vamos a empezar aventando rant porque no mames, si vas a beber gomichelas, eres un puto fan del episodio 9 y me das asco. Así de simple, güey. Así de simple, güey. La gente que se respeta que bebe cerveza o bebe licor puro, le gusta la trilogía clásica, güey. 4, 5 y 6. Lo clásico. Y toleran las precuelas. Pero, güey, si te gustan las gomichelas, de seguro eres un pinche niño fan de las nuevas películas. Que decían que las precuelas están bien culeras y que no sé qué, pero llegó Disney y dijo, quítate que ahí te voy, güey. O sea, puedo hacer algo más culero. Las precuelas de Perdido van y respetan la trilogía clásica. Mira, las precuelas van a tener el respeto de mi parte toda la vida, porque es una simple y sencilla cosa, güey. Bueno, se llama el Jackson. Sí. Es porque es negro. Es porque es negro. Es porque es de mi raza, ¿eh? No, no, no. Tienen todo mi entero respeto porque siguen siendo un material creado a partir de las ideas de Lucas. La mierda que hicieron en la nueva trilogía, ni Lucas se hubiera aventado a esa basura y miren que se aventó a Yar-Yar. O sea... Es que Yar-Yar-Yar era el enemigo secreto, güey. Yar-Yar. Sí, no, eso es lo que también me cae, que el pinche Lucas no tuvo los suficientes pinches huevos de mantener su idea original sobre Yar-Yar y no mantenerlo como ese discípulo secreto de Sidious, ese otro discípulo secreto de Sidious, aparte de Mol. Y peor aún, que se enfocara tanto en Mol cuando lo mató en su primera aparición y luego lo revivieron y le quisieron dar demasiada. Y luego revivió para que lo volvieran a matar a Obi-Wan. Ese güey no se sabe otra, quería morir en manos de Obi-Wan, güey. Tenía un pedo, tenía un bromance ahí de amor-odio como con Obi, que no. Ese güey... Todos tenemos una relación amor-odio con Ewan McGregor. Bueno, por ejemplo, para los que no sabían... Sí, pero no con Sidious y con Sidious y Guinness, güey. Güey, era a manos de Sidious y Guinness. Para los que no sabían, la historia de Star Wars... Güey, era a manos de la versión de Sidious. No es otra cosa más que evocar las típicas historias del héroe. Ya sabes que se basó en un libro de Joseph Campbell. Del mito del héroe. El héroe de los mil rostros. Ay, no, no mames. Podríamos usar un solo capítulo entero para decir en todas las cosas que inspiraron a Lucas. Bueno, total. El punto es que ya, este... Uy, a mí me gustaría abordar todo el pinche pedo en el que se metió Lucas para poder hacer su película. Porque tomo en cuenta que, este... Evoquémonos en los años setentas, güey. O sea, la ciencia ficción como la conocemos ahora no existía. No existía. Entonces, Lucas... Hubo un intento, pero lamentablemente todos sabemos que... Todos sabemos que Dune era imposible de adaptar y... En los sesentas. Sí, no, y... ¿Cómo se llamaba? Dune. No, no, el que la quiso hacer. Déjame, Jodorowsky. Ah, no, Jodorowsky. Jodorowsky la perdió bien, cabrón, por intentar hacer esa madre. Y la hizo... De hecho, se la dieron a otro güey, o sea, para que hiciera una adaptación. No, no, la quiere retomar, el hijo. No, a David Lynch. A David Lynch, güey. Se la dieron. Y David Lynch es muy bueno, güey, también. Pero no pudo, güey, tampoco. Es que, güey, incluso Star Wars está muy baja de huevos en comparación a Dune, güey. Dune, son tantas pinches cosas, güey. ¿Qué dices? Qué bueno que Lucas... Es Game of Thrones en el espacio. Mezclado con Señor de los Anillos. Y Star Trek, Star Wars, y Westworld. Para los que no hayan visto Westworld, se la recomiendo. Dune, no, güey, no sé. ¿Qué le escribió Dune, güey? Híjole, no. Del autor de Dune, sí, no sé. Pero ese señor... Ese señor... Estoy seguro de que debió haber experimentado bien duro en la época en la que el ácido costaba un dólar, güey. Porque se la... Güey, pues, por ejemplo, ahora sí, güey. Güey, ¿cómo llegas con los ejecutivos de los estudios y le dices, esta película es como un viaje de LCD? Pues sin meterte a LCD. Eso es lo que quiero hacer. A huevo le mandaron a la tira, güey. Es que sí, güey. Sí, güey. Sí, no, güey. Porque, por ejemplo, Lucas llegó con la misma explicación, solo que llegó explicándoles no voy a necesitar más de 50 millones, ¿ok? Y la gente dijo, ah, bueno, es que dime eso desde entrada. Digo, a un traje, a un pinche directivo de empresa. No, lo primero que tienes que decirle es, no te va a costar tanto, güey. No, no, nunca tuvo que meter de su propio dinero. Sí, pero, o sea, también el güey metió de su propio dinero porque sabía que su chingadero iba a pegar e hizo el trato más genial que pudo haber hecho un este... Llegarse con todo el merchandise. Sí, o sea, las ganancias del puro merchandise. El otro día, para los fanáticos de Netflix, les recomiendo mucho los juguetes que nos hicieron de Toys That Made Us. Sí, güey. Que el capítulo de Star Wars, no mames, güey, te cuenta bien, cabrón, cómo tan solo con la juguetería, güey. Lucas se forró de dinero a lo estúpido, güey. Pero cabrón, güey. La película se estrenó para diciembre y no alcanzaron a hacer los juguetes. Entonces, lo único que le enviaron a los niños en Navidad fue un vale para marzo. O sea, este vale para un juguete, primera edición de Star Wars. Y llevó la juguetería de confianza y te lo entregan hasta marzo. El mítico, deja tú, güey, entre todos esos juguetes existió un mítico Boba Fett. Que traía un sistema para disparar a un pequeño poeta. Ya. Ah, el resorte, güey. Ajá, la gente se quedó con la verga adentro, güey, porque nunca pudieron recibir ese y muchos pero ordenaron ese específicamente. Porque aparte de todo, tiene el detalle de que justo en el momento en el que lo iban a sacar y lo habían promocionado y todo, ya hicieron una revisión. En el 77. Pues de todos modos. 7, 5. ¿Cuánto se tardó para la 2? ¿La 2 salió en qué? El episodio, bueno. El episodio 4. El episodio 5, perdón. Salió en el 80. Y el episodio 3. El episodio 6, perdón. El episodio 6 salió en el 83. Pues fíjate que aparte de todo, las cagó más rápido cada vez, ¿no? Con una separación de 3 años. 3 años en cada una. La primera vez. La segunda tardó en 4. Este, sí, de hecho, mira, la del episodio 1, la amenaza fantasma salió en el 99. Star Wars episodio 2 salió en el 2002. Y Star Wars episodio 3 en el 2015. Sí, se dejaba 3 años de producción. O sea, si hubieran hecho eso en Disney, o sea, pero a huevo querían hacer la fórmula de Marvel, güey. La cagaron, güey. No, no, no. Si hubiera, es que si hubiera intentado eso con la fórmula Disney actual, güey. ¿Quién sabe? Porque pues tampoco no es la misma. No es ni la misma tecnología, ni es el mismo presupuesto, ni nada, güey. Por ejemplo, las pinches maquetas que tenían que aventarse, güey, para hacer las escenas en las que el pinche la X-Wing de Luke entraba en el episodio 4 a meterse a desmadear la estrella de la muerte, güey. Esas pinches maquetas costaron cientos de miles y aún así eran carísimas, güey, y se perdieron. Eso es lo más duro de la pinche realidad, que casi todo el material original se perdió, güey. La botarga de 3 metros y medio de Jabba el Hot del episodio 6 se perdió, güey. Y les costó como 30 mil dólares poder construirla. Y necesitaba a 4 pendejos adentro, 3 pendejos adentro, moviéndole. Y uno tenía que, güey, hacer enano porque si no, no podía moverme la cola. Otro dato curioso, ¿tú seguías? Esa misma era que tenía un enano en la cola, güey. Sí, para que moviera la cola. No se movía mucho, güey. Estaba tirado en su pinche sillón. Y lo único que pasó era los movimientos de los brazos, las expresiones faciales de cuando lo aborcan. Y el movimiento de la cola hasta que se para cuando lo aborcan, leía. Todo eso. Por ejemplo, ustedes, si no ustedes sabían cómo George Lucas jaleó también a este Harrison Ford. Harrison Ford, o sea, ya empezó viejo en la industria. Tenía como 34 años, más o menos. Ford era carpintero, güey. Y lo contrataron por dos razones. Porque era, lo contrataron por dos razones. Porque era carpintero y porque tenía su propia camioneta con herramientas para poder mover los materiales. Güey, es que se ahorraron costos en muchas cosas, güey. Porque, por ejemplo, él, cuando estaban haciendo los castings, güey, era el que daba support, güey. O sea, era el que se ponían a leer los diálogos con los actores para el casting. Y les gustó tanto su propia versión de Han Solo que dijeron, quédate, Han, ¿no? Y el güey, pues vale. La mejor decisión de su puta vida. Literalmente es el tipo que estaba en el lugar correcto en el tiempo adecuado, güey. Sí, ándale. Y con el carisma adecuado, güey. Porque, la neta, no puedes, o sea, puede pasar mucho de que, pues, a lo mejor y Harrison Ford era el carpintero y todo de lo que tú quieras. Pero si no hubiese tenido ese carisma personal, ese carisma propio que realmente Han Solo es Harrison Ford sacando su propio carisma personal. O sea, no está actuando, es él. Pero a diferencia del maldito Johnny Depp, él sí sabe actuar y pudo aprender a actuar. Y es uno de los mejores presidentes que nos ha dado. ¡Oh, sí! ¡Qué hombre, diga! ¡El presidente Ford! ¡Qué hombre, diga el presidente Ford! ¡El verdadero presidente Ford! ¡El avión presidencial! ¡Chinga, tu madre, Gerald! Los míos son películas tan... ¡America! ¡Oh, yeah! ¡Claro! Y tienes al mejor villano de los noventas. ¿Gary Oldman? ¡Claro! ¿Gary Oldman haciéndolo de ruso? ¡Gary Oldman haciéndolo de lo que sea, güey! ¡De everyone! Güey, las películas de acción de los noventa son tan su época. Es como la de los ochenta, pero la de los noventa es como... O sea, ahora la ves para los estandes actuales. Y es este... O sea, son tan geniales, güey. O sea, porque por ejemplo, ahorita si comparas... Comparan los guiones actuales. Bueno, sin contar. No, 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 no. Déjame decirte que hay películas igual de ridículas, pero carecen de esos personajes, esos actores tan únicos. Claro, sí. Nunca hubieras... Rápido y Furioso, ¿sigues sin la mía? Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, Rápido y Furioso, yo personalmente, personalmente hablando, lo divido en dos etapas. Rápido y Furioso es creíble y Rápido y Furioso es fumado. Que es a partir de la... Cuatro. Sí, o sea, de la cuatro para atrás es creíble, de la cuatro en adelante es fumado. Porque se trataba sobre carreras con el estilo. Y la cuarta puede tomarse como un buen corte, en el corte en el que puedes decir, ah, es que fueron, rescataron a Dominic, y ya, se pagaron y felices todo, chico. Pero no, ven y vamos a pelear contra un submarino que nos va a disparar un torpedo y luego la roca lo va a desviar con sus propios brazos. ¡Oh, sí! No, güey, el mejor momento de Rápido y Furioso es cuando Vin Diesel se convierte en Hulk, güey, y parte el piso, güey, de un pisotón, güey. No, es que no, pero eso lo hace varias veces. No, en la ocho quita la placa donde duerme de la celda, güey, se pone a hacer algo... ¿En cuál es en la que rompe la pérula que trae? ¡Ah, la pérula! ¡Esa tornilla una pinche Browning Calibre 50! Y se va caminando con ella, disparándole un helicóptero hasta que la tumba. No sé, güey, es que yo... Yo perdí el hilo desde las cinco, güey. Exactamente, es a lo que vemos. Va de las películas creíbles que te atraían porque eran cosas de autos y velocidad y lo que sea. ¡Ah, no mames, güey! Ahora resulta que Dominic Toretto, su hermano es... ¡John Cena! No lo pueden nunca mencionar en todas las películas anteriores. ¡Jamás, güey! ¡Ay, no, no, que jamás! ¡Está vivo, güey! ¡Han está vivo! ¡Han está vivo! ¡Cómo es que está vivo, güey! ¡No te mando! A ver, cabrones, ¿por qué chingas no me reviven al pinche Brian? A ver si están cabrones. A ver, a ver, putos. A ver, Hollywood. Ahí sí se las compro, ahí sí se las compro, si me lo reviven. Es que tiene el efecto Transformers, güey. ¿Te acuerdas de los momentos, güey? Pero no sabes en qué pinche película están, güey. No, no son iguales, güey. No, yo sí me acuerdo, pero no quiero decir nada, güey. Como cuando ronda a Rosie le va a meter una putiza a la... A la Michelle Rodríguez. A la Michelle Rodríguez, güey. La ronda le haría un hijo, güey, a Michelle Rodríguez. Sí, güey. O sea, que había preñado, güey, de la putiza que le iba a meter, güey. Sí, güey, no mames, la dejaba preñada y le iba a doler la putiza a sus dientes. No, pero estamos hablando de Michelle Rodríguez. Ella no le iba a doler la putiza, le iba a gustar la putiza. Sí, aparte, porque supuestamente es tan ruda, tan ruda, que me encanta que todavía tome pinches al garro y me manosee, me destroje. No, 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 es que esas pinches películas también se fueron al caño. Creo que volvemos a lo mismo. Podemos dividir Star Wars de la misma manera, entre la parte que te gusta y la parte en que podrías decir es creíble dentro de su propio universo, a la parte en que dices, ya, güey. Entonces esto se lo sacaron bien, cabrón, del culo. ¿Cómo es que palpó ti más tardío? ¡La puta estrella explotó toda! Es un clon, güey, no la habéis estado bien. Ay, es que, ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Hasta Lucas, que mandó a la verga, mandó a la verga sus conceptos y dijo, es que me gustaría, pero eso es alargar la pinche saga de una forma inútil. Y si la alargaron de forma inútil con ese pinche argumento culero. Güey, cuando yo vi cómo estaba, cómo mantenían vivo a Palpatine, dije, y si en realidad nos están tratando de decir que así sí mantienen vivo a Walt Disney. No, 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 discúlpame. Discúlpame, pero Walt Disney ya alcanzó la singularidad, güey, en las computadoras. Walt Disney es una inteligencia artificial que nos dominará a todos. Guardaron toda la información de su cerebro en una computadora de los 90. Así como el Dr. Sol en la computadora de América, estás parrado sobre 72 kilómetros de mi memoria y mi cerebro. Sí, güey, imagínese como que sé que en el futuro vamos a tratar de que sea de un racista antisemita como yo para respetarnos. Nos venimos a Trump, señor. No es suficiente. Él no recibió una medalla de Hitler como yo. Él y Ford, güey, eran tan antisemitas que recibieron medallas de Hitler. La medalla civil más, de mayor rango que puedes dar. Hitler tenía dibujos, o sea, le encantaba dibujar los personajes de Hitler. Ah, sí, hermano, güey. Eso también estaba bien bizarro. Me estás diciendo que hay una versión nazi por la mano de Hitler de Ricky, güey. Sí, sí hay. No, ahí pero de Donald. A la merda. Es que, es que, ten en cuenta esto, que también eso me encanta, güey, porque puedes sacarla muy fácil de contexto, güey. Hay un chingo de videos de propaganda americana apoyando a Estados Unidos que utilizaban a sus personajes para, poniéndolos en un plan nazi o de Hitler o de un soldado X. Este Donald, güey, es un obrero cualquiera en una fábrica de explosivos, güey. Y lo tienen a madre, güey. Y lo obligan a que en todo momento esté diciendo Heil Hitler mientras se está armando las bombas, güey. Y lo puedes sacar bien cabrón de contexto, güey, porque puedes decir, es que miren, güey, lo apoyaba tanto que hasta hizo animaciones nazis. Y podrías sacarlo así de cabrón de contexto, o sea, ni la gente se lo trae, güey. Pero la realidad es que eran, eran propaganda pro-américa. Ya. Pero de todos modos, esas pinches, esas pinches animaciones clásicas, güey, con los tres cochinitos, los tres cochinitos americanos y el lobo, y el lobo Hitler nazi tirándoles bombas para tumbar sus tres casas. ¡No mames! Y el cochinito que se construyó su casa búnker fue el que se venía. ¡No mames! ¡Están buenísimos! ¿Por qué no he visto eso, güey? Luego te los pongo, luego te los pongo, güey. ¡Están buenísimos! No sé poner link de eso, güey. La gente no se puede perder esa cochinita. Estamos intentando poner links en la parte de abajo de la descripción de los videos. Por favor, no solo dejen su like, también revisen los demás canales que les recomendamos, porque uno, les recomendamos canales que hablan más a fondo de las pendejadas que decimos, y dos, se van a encontrar joyas como Donald haciéndole el saludo nazi. Al revés, a Hitler. El de Donald, güey. El de Donald, güey. Puedes hacer que lo crean, pero nomás lo pones en el chat de tus tías, güey. Ah, sí, sí. Cualquier chat de tus tías, güey, en caliente, así de, mira, tía, uno sabía que Donald era nazi. Se arma la puta gorda, güey. Se le van encima a todas las organizaciones cristianas. Ya no van a dejar a sus niños ver el show de Mickey, güey. No, güey. De la mouscaramita. Deja tú, güey. Deja tú, güey. No, Dios mío. Esa clase de mames pueden evolucionar a... Es que es satánico. Ay, perdón. Güey, ahorita que volvíamos con las películas, las películas de los maventas, güey. Ah, güey. Tiene que decir, güey, de las películas de... De la otra vez estaba viendo el video de Bonnie Tyler, de Eclipse Total del Amor, güey. Y luego salió la escena, güey, donde va corriendo en un pinche pasillo, güey, acá bien dramática, güey. Es que Eclipse Total del Amor, no, no. No seas mamán, güey. Suena a película de amor de los maventas. No, no. Es el video musical, güey. Es el video musical de una canción. De hecho, no sé si es una película. Pero... Pues suena, güey. Suena a un título pitero de película de Hugh Grant de los noventa. Oye, ¿qué tienes en contra de mi Hugh Grant? ¿Cómo se llama el otro pinche pretencioso de mierda? Mati Macona, sí. El que se parece al de toda la Half Men, pero no es el de toda la Half Men. Tiene la misma pinche cara, güey. Es su hermano. No sé si es su hermano. Es su hermano. Son hermanos. Sí. Emilio Esteves. No mames. ¡No son hermanos! ¡Guau! Uno me cae bien y el otro me caen los huevos. ¿Cómo es posible, güey? Porque así son los hermanos. Así funciona. Sí, bueno, supongo que a su coche debe ser re pretencioso, pero su hermano gemelo que no se parece nada a él. Es de esos... No es gemelo, es cuate. Pero es tan disparo, güey, que dices, güey, ¿cómo va a ser su... Su cuate es un gemelo, güey? Es que le chupó toda su... Sí, le subo a pura. Güey, es feo, güey. Feo con ganas. Neta, güey. Es la única descripción que puedo darte para dejarte en contexto la diferencia tan abismal. Es feo, güey. Bueno, me describías cómo era ese video musical de hashtag película. Es que lo estaba viendo, güey, me sorprendió un chingo, güey, que tenía la secuencia en que estaba corriendo bien dramáticamente. Ya no hacen escenas así, güey, a menos que sea cínico, güey, que se esté burlando, güey. O sea, ya no hacen escenas... Tom Cruise corriendo como en cualquiera de sus películas. En cámara lenta, güey, acá hay un chingo de explosiones atrás, güey, o luces y la chingada, güey. Esa ya... Se perdió esa era de los noventa, güey. No, 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 no. Y déjame decirte que esa era de los noventas era una evolución pedorra de la hermosa era de los ochentas. Porque eso de ir corriendo en cámara lenta en una explosión nunca va a superar a Schwarzenegger alejándose, caminando de una explosión con cara de fuck, yeah, I'm the boss. Ah, ¿sí? ¿Cuántas películas no ha hecho este Schwarzenegger que tiene películas de escenas así? Siempre tiene que haber una explosión en la que él salió caminando y es badass chilling de la vida, güey, como si la explosión de atrás no lo pudiera matar, güey. ¿Dónde salió esa idea, güey? ¿Sabes qué se vería bien vergas? ¡Era American Man! O sea, ¿quién fue el primer güey que dijo que se vería bien vergas, güey? Que explotara el puto edificio, güey, y que este güey fuera caminando hacia la cámara, güey, en cámara lenta. No sé, pero te puedo decir quién fue el primero en rechazar esa idea e intentar irse por la tangente de un hombre rudo pero que es capaz de aceptar que necesita ayuda y es capaz de pedir. Ok, ¿quién? Taiga. ¿Quién? Taiga. Ah, duro de matar. Duro de matar, güey. Mucha gente no sabe, güey, que nadie le tenía nada de fea a esa pinche película, güey. Nada, pero nada, así con ganas, güey. Es que se supone que Bruce Willis no era actor de acción. No, era de comedias, no, de comedias románticas, güey. Era actor de telenovela gringa. A la verga, güey. Bruce Willis era chico bonito de telenovela gringa. Así se los dejo. Sí, es como si vieras ahorita a William Levy queriendo hacer películas de acción. Oye, un momento, güey. ¿Ya intentaron eso? ¿No? Sí, güey, no. No, qué asco, güey. Qué horror, güey. No, 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 no. Estamos hablando de tiempos muy viejos. Era cuando Bruce Willis tenía pelo, güey. Muy, muy viejo. Sí, güey. Cuando solo tenía las entradas y el pelo asistió luego vegeta, güey. Cuando apenas se estaba saliendo con Demi, güey. Cuando apenas se estaban quedando, güey. Antes de que se la bajara hasta un coche. No sé, fue como una década o dos décadas. Sí, no, pues sus hijas tenían la misma edad que hasta un coche, güey. No mames. Vinny se acogió y se casó con Demi Moore teniendo la misma edad que sus hijas. Güey, lo dejas tú. Dark Heart 1 tiene uno de los mejores villanos. Tiene al profesor Snape. Oh, sí, güey. Hablando de excelentes personajes que se han olvidado a lo cabrón, güey. Alan Rickman y Gary Oldman han sido menospreciados a lo cabrón. Lástima que el personaje de Alan Rickman, güey, es en la película de... Se me fue el pinche nombre. Éxito. Búscalo en la filmografía de Alan Rickman, güey. Así ponen nomás filmografía y ahí te salen todo. Así siempre sale más pelada, güey. Así es como pude buscar las primeras películas de DiCaprio, güey, que son difíciles de encontrar. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, o sea, el primero que se negó a ser un macho hipermamadísimo, güey, y que supo pedir ayuda y pedirle a alguien más que le hiciera el paro, güey. Fue, pues, güey. Él empezó ese arquetipo, güey. Yo me acuerdo mucho de esa película porque a mí me desesperaba el hecho de que estuviera descalzo, güey. He hecho mierda, pero es parte del encanto de la película, güey. Porque le da cierto realismo, porque ves que... O sea, venimos de Schwarzenegger, güey, y venimos de Rambo, de güeyes acá estoicos que no les duele nada, güey. Así de que... Si pueden derribar a helicópteros con una roca y... Pero no te la Rambo 1, güey. No, es Rambo 3, güey. No, sí, no. No, es Rambo 3, güey. Es un helicóptero... Es una roca. Güey, güey, es un helicóptero ruso. Son un tanque volador, güey. Hasta a los grigos les da miedo meterse con cualquier equipamiento. Estamos hablando de Rambo, cabrón. Estamos hablando de Rambo. Y Rambo lo tira con una puta. Porque Rambo está muy escuelita, güey. El ejército de la Tierra se mide antes de Ram... A-R-D-R antes de Rambo, después de Rambo. Sí, la metodología... La metodología del... De los del... Sí, el Team Six. Se mide en... El sistema pre-Rambo, pues, a lo mejor. Sí, güey. Pero no te va a matar, güey. Es que no. Y en Die Hard me duele a matar, güey. Pero es que el güey termina hecho mierda, güey. Sí, 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 sí. La putiza que se mete. Me encanta la 1. La 1 es genial, güey. O sea... Sí, no. Y aparte de todo, King Es Madre lo que diga todo, cualquier persona, es la mejor película de Navidad, gente. Porque es una película navideña con mensaje familiar y todo incluido. Porque todo el mundo dice, no, güey, pequeño angelito. No, no, no. Duro de matar 1. ¿Qué? No, no, no. Duro de matar 1, güey. Duro de matar 1. Es la mejor película. No se hubieran dado películas como John Wick. La verdad. Películas que intentan explorar esto de soy un güey que va de punto A a punto B. Sí. Por ejemplo, ya duro de matar 3, se vuelve, vamos de punto A a punto B. Con el maldito Samuel L. Jackson. No, sí. La 3 es clásica. Ay, deja tú. Porque te la pasaron en las P.K. 7 cada tercer día, güey. Bueno, bueno. Pero también disfrutaste cuando te pasaban cada tercer día la 2 y la 1. No eras tan viejo. ¿Dogma? Es la que te decía, güey. La mejor película. El mejor papel de Alan Rickman es el Dogma, güey. Es una película. Sale Matt Damon, sale Chris O. Sale Matt Damon. Sale Salma Hayek. Salma Hayek, güey. Alan Rickman. Ah, no. Este, este... ¿Cómo se llama? Ben Affleck. Ben Affleck. Estamos raro. Y es una película de Kevin Smith, güey. Con su pinche compa, güey. Y sale de un ángel, güey. Son amigos de Kevin Smith. Son amigos de Kevin Smith. A ver, a ver, a ver. ¿Pero Alan Rickman ahí? Sí, güey. A ver, a ver, a ver. Y hay un demonio de mierda. Güey, sale... Sale George Carlin, güey. George Carlin sale en la escena final, güey. Es un padre. George Carlin es un padre, güey. Va hurlándose del catolicismo. Te mergas esa película, güey. Es como, por ejemplo, hay escenas que... Que se te quedan grabadas. Actuaciones que te quedan grabadas. Por ejemplo, en Constantine. El actor que le dice Lucifer. Ah, sí, güey. Que también vuelve... Vuelve también a salir en John Wick 2. Hace un cameo. Sí, sí, sí. Es el ruso, ¿no? Es que es el carnal del líder ruso de la 1 que es el único ruso con cerebro y dice... Y dice... Le marca a John Wick porque, de hecho, el carro de John Wick termina en una bodega del carnal del ruso de la 1. Y le marca a John Wick que voy por mi auto. Se le cae el teléfono, güey. Le crees... Le crees que se le acaba de aflojar el mastique. Con esa llamada, güey. Esa cara de... Me acabo de cagar del pinche susto, güey. Ese señor también... Él... Creo que él y Willem Dafoe son de la clase de actores que pueden hacer un malo súper psicótico, súper psicópata. Y han estado súper, súper malados a la verga igual que Gary Goldman. A ver, no nos han reconocido cómo se meten. Es que otra película me encanta por lo bizarra que es. Contra cara, güey. Con esa... Sabía que en esta conversación... Y yo trabó... Te hacía huevos y yo tenía que tocar esa película. Porque... No, güey. Esa película es tan mala que es muy buena, güey. Dios mío, vamos a película. Es que, boludos, los ochentas y los noventas, los niños de ahora están muy ilusionados y sus pinches estándares están en que si no se ven un alien tan camarónamente bien hecho como en Avengers. No les embona la pinche cosa, güey. Pero, güey... En contra cara... Cuando creces con la cultura de los ochentas y los noventas es tan hermoso porque contra cara es tan rico. En contra cara te tenías que creer que nada más le ponían una cicatriz alrededor de la cara de... Ah, sí. Y un lacercito... No, un lacercito te cortaba, te quitaba la cara súper perfecto y otro te lo arreglaba perfecto. Ah, y te ponían un microchip en la garganta, güey, para imitar la voz y luego te acomodaban la grasa y eso, güey. Te podían hacer el lacercito. Era la liposucción láser más verga del mundo, güey. Ahí luego te asciende el estampo. ¿Por qué? Porque tu abuela estaba gordo y Gage, pues, estaba fraco y te dejan en clara que estaba gordo y la estaba fraco. Y eso en la otra vuelta, mira, te vamos a quitar 40 kilos y luego en la otra vuelta 40 culeros. Güey, también... Yo digo que de ahí también el... Este... Este... ¿Cómo se llama? Leyer sacó un poco de todo el castor Troi, güey, ahí de esa actuación del Joker, güey, porque... No, mames. Está bien loco, güey. El personaje de Nicolas Cage y el castor Troi. Pero yo no sé, güey, a mí me da más miedo yo a Travolta haciéndola de Nicolas Cage loco, güey. Es que... Es que ahí es donde te queda claro que... Se tiene muchos niveles. Ahí es donde te queda claro que una, Nicolas Cage puede hacerla de loco muy bien porque el güey está loco. Y dos, Travolta puede hacerlo muy bien de loco porque es un excelente actor. Es un meme. Más allá de su excelente forma de bailar y el hecho de que... Yo quiero esa playera. Yo quiero la playera. Yo quiero la playera. Yo quiero la playera. Y señor Travolta. No, esa playera es genial. No, y sí tienes razón, güey. Analizando o buscando, creo que no hay otra película que haya vuelto a atreverse a hacer una persecución en lanchas. De hecho, sí, güey. La persecución de lanchas. Esa secuencia es genial y yo no la he visto en ningún otro lado así, pero es lancho y lancho, güey. Sí, no, o sea, van chocando, güey y luego de repente una atropella a la otra y terminan... Te vas a caer en el hocico porque el doble dragón, güey. No, pero esa fue antes. El doble dragón fue antes, güey. Ah, pues fue la OG, güey. Dije, la última. Ah, ok, ok. No, pero ten en cuenta que de todos modos anda si era de doble dragón no estaba tan chico. No. Iban, iban uno atrás del otro y terminan llegando un lugar. ¿Por qué? La ballena nueva. Ah, no. Y se agarró ese moto. Güey, no. No, dejémoslo en que eran Hasselhoff y Anderson y hasta ahí. Y se acabó. Y ya, güey. Vean, esa serie es un clásico de la comedia de los noventas. No la basura que intentaron hacer Efron y La Roca. Chinga tu madre, Efron. Güey, es que eso es mamar, güey. Volviendo a lo de que hay películas que son un desperdicio de dinero. ¿Cómo le vas a pagar tanto dinero a esos güeyes nomás por ponerse mamados y hacer mecados en una cámara, güey? Neta, güey, porque se la pasan haciendo puras mecadas. Es lo único que hacen. Una de las escenas que más duran y eso lo sé porque uno de mis compañeros del trabajo me caga que... ¿Te lo platico? No sé si... Sí, güey. Es que una es megafan de La Roca y dos, ama, güey. Ama de forma no heterosexual. No heterosexual, o sea, de forma gay. Ah, saqué, Efron, güey. Ok, eso ya me da miedo. Sí, güey. Discúlpame, pero no heterosexual. Sí, güey. Puede ser queer, puede ser trans, puede ser... No, no, dice, dice, si me topara con ese güey y me dijera te cocho, me dejo que me coche así. Es demasiado específico, güey. Ya te da, güey. Ya no lo puedes defender. Sí, no, no. Y él me está dando cuenta. El Mene dice, es más, güey, si me dices que eres a Efron, güey, y me dices que me coche, ¿quieres cochar, güey? Y me dejo que me coche así. Él mismo le dejó así. Y el Mene ya se fue solos en el jale, güey. Esto es muy incómodo, ¿no? Por favor, ya no. Estábamos con otros compas y estábamos hablando de esa pinche película porque, o sea, a él sí le resultó graciosa y es como, bueno, en este punto estoy en el... Se me invirtieron los papeles porque yo estoy del otro lado de cuando la gente me decía ¿cómo te gusta la mierda de Adam Sandler? Y yo le decía es Little Nicky, güey, tienes que ver Little Nicky. Está buenísima. Y yo le digo, güey, ¿cómo ves esa mierda? Y él le dice es que está buenísima y pues sí, lo entiendo. Lo entiendo el humor de ahora. Era lo que le decía ahorita. No sé. Es que es comida chatarra, güey. Es el equivalente a la comida chatarra. Sí, 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 pero... No gusta la comida chatarra, güey. Pero neta es... No piensa, no. Es nada más te diviertes y ya, güey. Lo único que tiene es que es una pasarela, güey. Es una pasarela, güey. Es lo que tiene. Y hablando, digo, y Michael Bay llevó a todo ese cine en los noventa, en los dos miles. Pero mal. Mal. Porque pasó de darle importancia al actor hiperridículo a darle más importancia a las puras explosiones hiperridículas. O sea, a veces películas todos son explosiones. Tiene... La más chingona que tiene Michael Bay es la de los fisicoculturistas, güey, que asesinan a un vato, güey. Ah, Salve, Sobre y Gloria. Esa mierda, güey. ¿Dónde sale? Con Mark Wahlberg y la roca, güey. Y Falcon. Es que mira, tiene... Ah, sí, sí. Michael Bay, Michael Bay, Michael Bay le respeto que tiene cosas que a mí me gustan muchísimo. Puta, güey. ¿Cómo mamo? Y voy a mamar toda la vida. Esa pinche saga... No, chingata madre, Megan Fox. ¿A quién? Esa pinche saga de backwards. Ah, sí, güey. Dios mío, güey. Nadie lo se lo esperaba, pero sí, ese es el mejor regreso que puedes hacer después de casi 15 pinches años. La primera no la dirigió, güey. No, yo sé, pero, o sea, es su saga, güey. Es como producto. Y retomar... Sí, aparte... O sea, de todos modos, está ahí. Básicamente le dio el manual de cómo hacer películas al estilo Michael Bay. Le pasó el machote, güey. Le pasó el machote. Le paché el machote. No, ma, este es La Roca, es mi machote. Es el machote. Ah, no, perdón. Will Smith, este es mi machote. Sí, no. Suena bien. Aquí te lo dejo. Güey, es que en la 1, en la 1 se veían viejovencitos y bien flacos como recién salidos del Príncipe de León. Pero en la 2, en la 2, Will Smith estaba mamadísimo, güey. Se veía bien, cabrón. Y ahorita ya están rucos, no se ve tan mamado, pero todavía está muy bien. ¿Sabes que Will Smith está viejo porque hizo una película del viejo peleando contra el joven? O sea, proyecto Géminis, güey. ¿Te das cuenta? No mames, nomás traes canas, güey. Estás igual, güey. Estás igual. Es el perro un poquito, traes las puntas abiertas, güey. El perro. Todo el mundo dice, no mames. Yo por eso digo que esa película está genial, güey. Yo por eso digo que esa película fue una estafa de desvío de recursos. Yo digo que esa película fue una estafa de desvío de recursos de parte de Ang Lee porque no te vas a gastar 130 millones en tecnología para hacerlo joven. Nomás le pintaste las canas, no me vas a hacer pendejo. Ese güey se ve igual. Ese güey se ve igual. ¿Y qué fue? ¿De quién fue? Universal. Universal. Creo que les acaban de hacer un desfalco mamalón, eh. Mamalón. Esos 130 millones creo que Ang Lee se acaba de conseguir un yate perrísimo. Ese era un pinche guión viejísimo, ¿no? No, sí, no. Dicen que era un guión es uno de esos tantos guiones que no se podían hacer. Es que no tenían la tecnología. Entonces, lo hicieron ahorita, güey. Lo cual era ridículo. Y se dio cuenta que ya nadie quiere ver películas de los noventas. Lo cual era ridículo. A mi parecer era ridículo porque en los noventas esa idea... Hay que esperar nosotros 10 años. Hasta donde yo recuerdo que ya nacerla... Ahorita todo el mundo quiere ver fórmulas de los ochenta. Creo que esa película, güey, en los noventas intentaron hacerla con Bruce Willis. Creo, creo. Le intentaron hacerla con un actor blanco. Y se me hace ridículo que no lo lograran por una simple y sencilla razón. Ya tenían muy bien avanzada la tecnología de los prostéticos. O sea, si te fijas, ya podías hacer lucir a alguien viejo en los ochentas y noventas. O sea, y era el mismo presupuesto, güey, que hoy en día hacerlo por computador. Se iban a gastar 100 millones en esos prostéticos. Como se gastan ahorita 100 millones en placer mamás por computador. Y sigo diciendo que fundes, Falco, porque nomás le pintas las canas al pinche, al pinche este Willis Bane. ¿Qué te iba a decir, güey? Ese güey no envejece. Este, relacionado al tema de Star Wars. Dime tú, ¿por qué crees, güey, que la gente en su momento no ha aparecido bien las pecuelas? Pequeño paréntesis, ¿sabes qué? No parece que envejece, güey, Palpatín. Ese señor parece igual de viejo que desde el primer episodio que apareció, güey. Porque en el primer episodio que se apareció de la maquillaje, güey. Sí, pero, ah, es que volvemos a lo mismo. En los primeros episodios en los que apareció, güey, nomás necesitaba prostéticos y estaba al pedísimo cuando cambiaron a las pinches precuelas, güey. Fue una patada en los huevos para muchos porque, por ejemplo, al menos Yoda podrían seguir haciendo una puta marioneta chingona y no haber intentado hacer esa pinche mierda de adefecio de pinche adefecio este... por computadora, güey. Ya te la paso. Tal vez es una idea muy avanzada el hacer un personaje así de feo con las orejas esas que les tomaron millones de animación, millones de dólares en animación. Pero... Pero Yoda, güey, ayuda a lo que dieron en el episodio 1. Yoda se ve muy falso en comparación a las primeras. No solo porque era una botarga de una marioneta, pero sí se veía muy, muy, muy... Que me llama que en el episodio 8, ¿sería? El último es el 9, ¿no? Ajá. El del 8, güey. Sacan el... Sacan el Yoda, pero el Yoda viejito, güey. O sea, para el Yoda de la marioneta. En la marioneta y lo sientan junto... ¡Ay, Dios mío! Güey, por lo meten chido porque es el Yoda que... Mira, yo le doy algo. Me tomaron mucho eso de usar... de animatrónico de los téticos. Eso se los devuelvo mucho porque, por ejemplo, Simon Pegg la hace de un Alien en la 7 y, pues, si no te das cuenta de que Simon Pegg a menos de que escuches un chivo en inglés. Es un charretero, pero, güey, no importa. Un charretero. Un charretero. Este, sale también... Charretero, hijo de... Ah, Daniel Craig es un... Es un... Es un Stun Trooper. Es el Stun Trooper al que manipulas mentalmente para que me venga, güey. Sí, güey. Pero no te das cuenta a menos de que escuches su pinche voz en inglés. Ahí es cuando te das cuenta que hay demasiados fans de Star Wars. Somos demasiada gente emputada porque creaban la saga. Y sí, güey. Es que... Güey, te das original... Te das original... Por ejemplo, la uno, la ves y luego dices no mames, tiene efectos putres. No, güey. Es que hizo escuelita antes de ello. No necesitaban esos efectos. Nadie los había hecho. Aparte de todo lo que sí tiene Star Wars es que toda, toda la pinche saga han avanzado pero cabrón, güey. En cuanto a la tecnología. De hecho. Por ejemplo... Lucas básicamente inventó la pantalla azul que es la predecesora de la pantalla, ¿verdad? El Imperio Contra Ataca, güey. Yo creo que son de las mejores, güey. La neta, o sea, no solo porque el mayor spoiler de la historia del cine... Bueno, en su momento el lujo de tu padre, güey. Sí, o sea... Eso estuvo cabrón que incluso ni los actores actuaron para... Ni los actores sabían para esa línea, güey. O sea, la tuvo que meter en postproducción. Y el Charles Jones llega y hace la voz de Vader y cuando lee eso se queda en... ¡Neta, Lucas! ¡Neta, Lucas! ¡No mames, Lucas! ¡Neta, Lucas! Y fue el único. Y cuando se estrena todos así... ¡Neta, Lucas! ¡No mames! Se explotó la cabeza, güey. Nunca se vieron... Es que eso es lo cabrón. Una de las tantas pinches... Este... Inspiraciones de Lucas fue Macbeth. Pues tiene ese pinche giro a la Macbeth bien cabrón, güey. Es lo chido de las preguntas es el giro en Macbeth. En Macbeth es que el fantasma de su tío no era su tío sino su propio padre que le está diciendo que se vengara de su tío quien era realmente... quien supuestamente era su padre pero no era su tío que es madre, güey. Muy shakespeariano, pero... Muy shakespeariano. Es de... Yo te digo que soy tu tío para que mates a tu padre y cometas fratecillo pero resulta que no estás cometiendo fratecillo sino que en realidad solo estás delgándome a mí que yo soy tu padre. Matando al que dice que es tu padre. Ajá, pero Macbeth... Es lo que tiene la trilogía clásica y las precuelas, güey. Todo gira en torno a Darth Vader. ¿Me explico? Ok. Cierra el círculo de toda la historia de Darth Vader. Ah, Darth Vader. El pendejo que mató un clon y no mató a un emperador, güey. Según las nuevas películas. Ajá, güey. Ese pendejo que llegaron las películas de Disney a decir que todo lo que hizo Darth Vader valió para pura verga, güey. Esa es otra cosa por la que valieron. Es que todavía no hacía yo te lo pongo así, güey. El episodio 9, tú incluso el episodio 8 puedes decir que existe, pero el episodio no original es el punto que usted está en la cima y luego de ahí es puro hacia abajo a muerte total, güey. Porque el episodio 7 empieza bien y cierra mal. Cierra muy mal porque se van a madre a hacer el pinche episodio el pinche episodio 6 otra vez y luego el episodio 8, güey. Es como un hipo porque es un pedo que pasó ahí en medio y bien podrías ignorarlo, güey. Por eso te digo que todavía puedes decir que existe. Pero llega el 9 y dices... No, no, no. Y o sea, hay unos pedazos del inicio que dices bien, van bien, van bien, van bien y de repente se caga todo, güey. Luego de que consiguen la daga y luego ya juntan los caminos de Ren y Rey. La mítica daga que... La mítica daga que se va a la verga. La mítica daga que... Que manda a la verga la mitología de los Sith también a la verga de paso. La mítica daga que se hizo en tiempos pasados, güey. Que es una reliquia Sith, güey. Y que es un mapa para un accidente que ocurrió hace como 20 años, güey. Y te describe cómo... cómo... Ajá. ...contró la cámara, güey. Sí. Va. Quiero que me lo pinche y finalmente de una puta novela que no pienso leer, güey. Porque al rato va a salir con un pinche... Ah, sí, sí. Porque aparte de todo... En esta última década se les hizo una puta... Sí, sobre el imperio. Ya de mamá fue indefendible. Sí, no. Todos esos güeyes están defendiéndole indefendible. Perdón, amigos, pero lo están defendiéndole. Están iguales que los fans de AMLO. Sí. Son acarreados de Star Wars. Sí, sí. Disculpenme, pero sí. Bueno, la cosa es que el episodio 9, te digo, llega un punto en el que ya nomás los juntan. Te das cuenta de esa micada. ¿Qué aprendimos de todo esto? No póngase dirigida a un fanático de Star Trek, una película de Star Wars, porque es el mejor saboteo de la historia. De hecho, Abrams, güey, hizo Star Trek para poder hacer Star Wars. Porque hizo Star Trek como Star Wars, güey. O sea, Star Trek era la pinche... Es la serie más aburrida de la historia, güey. Es que nos enseña esto, que necesitas que Star Trek se vuelva como Star Wars para que sea buena, pero si vuelves a Star Wars como Star Trek, la cagas. De hecho, no, güey, Abrams cagó a Star Trek, güey. O sea, hizo Star Trek como Star Wars. Star Trek, güey, es buena porque es súper aburrida, pero no es de nicho, güey. Es para la gente a la que me gusta ver series de conceptos, güey. O sea, cada pinche capítulo es un concepto diferente. Sí, es como las... Es como las ocho personas que nos escuchan. Somos un nicho muy específico. Y hace cuenta que... Porque apenas nos están escuchando. Vamos a hacer un pequeño corte porque tenemos aquí una alarma culera. Y bueno, estamos de vuelta después de esa pequeña interrupción. Saben de que vivimos literalmente junto a una mina colonial de, ¿qué? ¿Más de 300 años? No sé. No sé, sí, pero vivimos acá de la mina. Y la maldita alarma suena aún a la misma pinche hora que tenían el horario de los viernes. Imagínense, esto es una alarma tipo Silent Hill si llegaron a jugar los videojuegos o a ver las películas. Es de cuenta es lo mismo. No lo van a escuchar porque lo vamos a cortar, pero no importa. Era como jugarlo en realidad 4D. Ah, sí. En especial en esos momentos en que curiosamente se sincronizaba con el pitido del juego y el pitido de la mina había neblina. Eran las pinches 18 de la noche. Ah, qué buenos tiempos. Esos noviembres aquí son raros, güey. Hay lluvia, neblina. Sí se pone bien Silent Hill, güey. Bueno, pero sí, yo todavía me acuerdo cuando estaba más que fui al estreno aquí del episodio 3. ¿Y te acuerdas? Sí. Fuimos a comer pizza después de eso. ¿Pero juntos? Sí. Sí, fuimos al estreno en el megacinema, fue de las primeras veces que me tocó hacer cola así cabrón para ver una película en el megacinema. En esa época estaba muy raro hacer una cola cabrón, o sea, porque nunca había aglomeraciones en el cine, güey. Porque eran películas. Son cosas de pueblo chico, güey. O sea, no hay aglomeración de nada, güey. No, no, porque aparte aquí nos llegaban. Toman cuenta que eran los dos miles, güey. Pero Star Wars fue la única que se trajeron a la tecnología así. cuatro meses de desfase, güey, de este estreno, güey. Sí. ¿Te acuerdas? Creo que Star Wars las precuelas fueron las únicas que llegaron aquí con el mismo... Era por eso que la piratería siempre les ganaba porque veías la película como con cinco meses de anticipación. Sí, pues pinche rancho. Eran dos cines súper clásicos, güey. Te dejaban ver las películas. Permanencia voluntaria, güey. Pues pagabas. Sí, era de permanencia voluntaria. Pagabas la entrada y chinguesumadre. Te podías quedar ahí todo el perro y ver dos veces las mismas dos películas que pasaban. No, güey. Que llegabas y veías el final de una, güey. Te chutabas la otra. No, no, por eso llegabas. Y veías la mitad hasta el principio. Hasta que llegabas hasta donde te quedaste, güey. Sí, tú decías así que ahí es donde estaba el pedo. Sí. Lo entiendo todo. Sí, Dios mío. Ay, qué malos tiempos. Sí. Yo tenía papá de Friggy. Bueno, no, Friggy. Mi padre era muy cool. Sí, eso, sí. ¿Eh? Mi padre era muy cool y me llevaba a las tres. ¿Volvería a pegar un cine ese? No, ya lo veo muy cabrón. No. Bueno, depende, güey. Tiene que ser como experiencia hipster, güey. Sí. Sí, sí. Tendrías que tener películas acá, under, güey. Tendrías que tener una cartería muy amplia en la que presentes no solo estrenas, tendrías que realmente enfocarte en clásicos. Y la verdad, al menos aquí en nuestro ranchito yo la veo muy difícil porque, por ejemplo, aquí tenemos el tendedero filmico, güey, que pone películas y se pone películas de nicho. El otro día fue ver Taxi Driver. ¿Sabes cuánta gente fue ver Taxi Driver? Ni diez personas. Y la verdad, este, extraño, antes, es que también ya no es cuando digo esto, ¿verdad? Pero antes, cuando se terminaba la película en tendedero filmico, los que lo tenían antes, hacían un debate después de la película para explicar. Y ahora que fui, los deseos que tienen, o sea, hacen buen trabajo pero les falta porque ni siquiera ven las películas, o sea, les dan la cartelera y lo, bueno, pues espero que si hayan gustado la película o ahí se chingar su madre. Entonces, yo estaba esperando sinceramente platicar de Taxi Driver porque, o sea, son películas muy buenas, güey, y ni siquiera, ni siquiera saben lo que están poniendo, güey, o sea, nada más les dan ahí la cartelera, güey, y o sea, les falta ese amor por... Todavía lo hacen en el... Todavía lo hacen en el... Es que hubo un tiempo en el que nos quitaron a la verga. A mí me tocó ir con Allen una vez. Esa vez estuve, esa vez estuve, casi nos corren esa vez. Eso fue el año pasado, güey. Es que hace cuenta el Allen y yo fuimos a ver, ahí te va, el Santi Blue Demon contra las momias de Guanajuato. ¡Uh! Clasicazo. Güey, los únicos dos pendejos que estaban cagados de risa, güey. Eso fue en octubre, güey. Estabamos cagados de risa. Bueno, ¿a poco fue la gente así como que a ver la película en elante? Sí, es que... Es en serio, se lo están tomando en serio. Era de comedia, era de comedia incluso en su tiempo, estúpidos. Ajá, pero no... En el tiempo del santo, si querías ver algo de drama, ibas a ver Pedro Infante, estúpidos. Así de simple. Sí, ajá, el santo, o sea, güey, así de simple. Batman contra Superman, quítate que te voy, el santo contra Blue Demon, güey, o sea, ese... Güey, güey. No te tienes que sentir culpable, güey, porque no te puedes tomar en serio esas películas, güey, porque no se tomaban en serio en su época, o sea, no, güey. Pero era de las películas superhéroes mexas. Y sabes, es lo que es un entretenimiento, güey, o sea, no era cine de alta, pinche... Era cine de clase C, yo dije. La lucha libre gringa y yo en cine se la quedan perrejos, güey, a la lucha libre americana y el santo y el Blue Demon, güey, porque nadie hacía películas como ellos. Nadie tenía enemigos como ellos, güey. Nadie tenía el descaro de hacer películas con las mujeres vampiros, güey. Es que la mujer de Guanajuato es muy mexo este pedo, nada más faltaba que lo resuelvan. las mujeres vampiros porque es tan misógino el pedo, güey. Es explotación, güey. estaban... Es el Black Plotation, Es el Black Plotation, güey. Sí, güey. No, este es el Black Plotation, Next, esas películas, güey, todas esas, güey. El cine de ficheras, pinche mito se quedaba pendejo en aquel momento. Pero eso sí, el cine de luchadores, para mí, este no es una escala más alta que el de ficheras, güey, pelada. No, 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 discúlpame, discúlpame, pero el, el santo, el santo contra Blue Demon. No, te mamaste, te mamaste. El caballo rojo escogiendo a Maribel Guardia, güey. Maribel Guardia se hizo famoso en esas películas. güey, te das cuenta que, o sea, sí. Y Sasha Montenegro era lo mismo, güey. Era, lamento decirsele y romperle su pinche ilusión a cualquiera que piense que, que alguna de ellas eran actrices de calidad, pero no, güey. Güey, eran putas, eran putas de películas, de producción pública, güey. Maribel Guardia nunca fue, nunca fue una actriz de calidad y todo el mundo lo sabe. Está muy buena, güey, pero todo el mundo sabe que nunca. Es que no, ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor, güey? Ahí te va. Y esto, y esto es parte, esto es parte de nuestra pinche historia que la gente no se sabe, güey. Cristóf, me vas a venir a corregir bien cabrón, si es que llegas a escucharnos alguna vez, puro pedo. Pero bueno, si Cristóf nos escuchara, se cagarían, mi madre. Pero de aquí se las medio voy a resumir. El cine mexicano se fue a la verga el día en que se murió Pedro Infante, pero terminó de ser enterrado el día en que el presidente Luis Echeverría agarró su mandato. ¿Qué hizo con el... Quiero explicarles qué es lo que pasó. El señor Echeverría es un hijo de puta porque él empezó esta modita incluso antes del cabrón de Salinas. Él empezó, él era el de los setentas, güey, en el setenta y cinco fue este desmadre, creo. El hijo de su pinche madre ganó las elecciones, llega a Pemex cuando todavía valíamos un poco, para algo, nuestro centro de investigación y todo era de nivel mundial y descubrimos los yacimientos en el Golfo, güey. Fue un push de ochocientos millones, ochocientos mil millones de dólares de aquellos tiempos, güey, en inversión, güey, futura. Se mandaron construir las pinches mega plataformas que tenemos aquí, bla, 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 bla. Pero aparte de todo fue un despilfarro de parte de ese hijo de su pinche madre porque agarró mucho de ese presupuesto y se lo regaló a su esposa a quien hizo no solo la directora como es costumbre de todos los pinches pequeñitas de este país, sino que la hizo la directora nacional de la, ¿cómo se llama? La agencia de arte de aquí de México. De cultura. De cultura. Sí, la de arte y cultura, la hizo la directora de arte y cultura de la dirección de arte y cultura. La dependencia que fuera que estuvieran a hacer. Sí, en ese tiempo se llamaba de otra forma, pero la hizo la directora de ese tiempo y de ahí el cine de México fue a la vía completito y totalmente. Completamente. Porque ella, ella, no, no, déjate que le quitaran el presupuesto. Ahí empezó porque el anterior director, güey, era un cabrón súper estudiado, era una mega verga, güey, que trabajó con güeyes de Francia. Creo que él incluso estuvo metido por su antecesor, no me acuerdo, son ratos, ni siquiera me acuerdo de los nombres, güey, pero me acuerdo de que el último director que tuvimos en esa rama era una verga, güey, porque trabajó con gente francesa y la verga. Porque trabajar con gente francesa es... Es que, güey, si te vas a meter al mundo del cine, tienes que meterte a ver de entre lo más under que puedes encontrar es el cine francés, el cine sueco y el finlandés. Eso es lo más under, güey, dentro del cine. Sí, el movimiento este francés. Sí, güey, o sea, los BAFTA y el oso negro del Merlin y todos esos pinches. Y ahí salen todas las pinches películas que maman ellos que nunca va a ser en los Oscars. Así de plan. La cosa es que quitan a ese señor, güey, y esta señora introduce la idea de darle chance a los compadres y de ahí se pierde el hecho de que sea gente que esté estudiada. Sí, o sea, mandan a verga el hecho de que hubiese una puta carrera para estudiar cine y deciden simple y sencillamente vamos a darle chance a cualquier pendejo, básicamente, a los compadres de esta pinche vieja de la esposa de Luis Echeverría. Básicamente introdujo el nepotismo y crearon al arte el nepotismo ya estaba. Al arte no, pero a ese departamento. A ese nicho, a ese departamento. Si Frida Kahlo hubiera vivido para ese tiempo, se arraigaba la puliseja, güey. De un solo jalón, güey. De un solo jalón, De un solo jalón, De un solo jalón, güey. De un solo jalón, güey. Es que neta, güey. Deja traerme el saco cejas. Tome las pinzas de eléctrico. De un solo jalón, güey, se la quita. Porque neta, de la emperramiento, güey, de ver lo que hicieron, porque a partir de ahí empezaron las ficheras, empezó todo este pinche cine basura, güey. Me estás diciendo que si no fuera gracias a ella, yo no podría darle la risa en vacaciones, güey. Ni Frida. Sí. Sí. La risa de vacaciones es el rapo y furioso. Lo único. La única cosa que hizo bien en toda su puta vida, y así te lo voy a dejar, la única cosa bien que hizo fue darle chanza a Chespirito. Ok. Es que, bueno, sí, el otro día estábamos hablando, güey, de los... Ay, a Cantinflas, y a Cantinflas. Pero a Cantinflas le dieron chanza porque aparte de eso, de todo, de la magia, de la mazón. De los, no, güey, de los, ¿cómo se llama? Los programas, los programas, este, un de rechespirito, güey, el de rechespirito, el show, todos esos de que, todos esos de que eran chompidas, el chavo, güey, güey, ¿cómo se llamaban? Los licenciados, los licenciados, güey, los demás, o sea, estaban buenos, güey, eso sí me gustaba. No, no, estaban muy buenos, pero estaban bien pentejos, güey. Sabes, también como puro loco, güey. Era un humor muy básico, güey, pero me cagaba. Me cagaba, sí, güey, sí, era el de TV Azteca, ¿verdad? Sí, cuando, cuando, de repente se inspiraba en cosas de calidad. Güey, cuando, de repente se copiaba todo lo de Monty Python. Sí, pero sin las partes más chidas, o sea, sin el chiste inteligente, solo el pastelazo. Y los personajes, güey. Sí, güey, creo que fueron, creo que fueron los únicos, güey, la parte de la comedia que, que literalmente hicieron copias descaradas, fueron los únicos que pegaban porque las ideas originales dieron resultado a las ficheras. Se aprovechan de que no existía internet, güey, para copiarse cosas y decir que era contenido. Y lo, aparte de todo, güey, los almadas, güey, tenían el, las armas infinitas de Rambo, güey. Y nunca se les acababan las balas, güey, nunca, güey, tenían balas infinitas y eso lo inventó Rambo, güey, porque suena el 60 nunca se acababa. Toda esa era del rock en tu idioma, güey, que produjeron las canciones de rock al español. Ah, güey. Porque, güey, o sea, no sé. Esa mierda de mi vida, oh man. Tienes una canción que te gusta, güey, en español, güey, de rock, güey, y luego ves que es una copia, güey, de una pinche canción de otro pinche lado, güey, y dices, a pinche maría, no me puede gustar este pedo, güey. Güey, eso del rock en tu idioma le dio básicamente entrada a que el pinche pedófilo hijo de puta de Sergio Andrade creara el personaje Gloria Trevi basado en Madonna. Ah, no mames, ¿a poco? Es Madonna, güey. Gloria Trevi es la Madonna 5 4.0, güey. Y era un personaje que aparte de todo estaba pensado primero para esta Lucerito, güey. Ajala, güey. No más que a Lucerito. pero Lucerito es niña buena, güey. No. No, no, no. Porque sí, recordando, nosotros somos re fans, promosión desvergonzada a otro canal. Vean mucho las leyendas legendarias, por favor. ¿Por qué les hacemos referencia? Casi, pues es que nos inspiraron para sí empezar de verdad este pinche desmadre. Padilla, te amo. Te amo, güey. Vamos a juntar bigotes. Sería hermoso, güey, sería hermoso, sería hermoso, güey. Tú nunca me has listo, pero ya te hiciste. Vamos a juntar bigotes. Sí, güey. La cosa es que, la cosa es que, recordando eso, güey, si yo no me acordaba, que también a Lucerito, a Lucerito también se la acogió, güey. ¿Quién? Sergio Andrade, güey. Ah, Simón. A Lucerito también se la acogió, pero a Lucerito se la llevaron a la fingar a su madre, se fueron de ahí, güey. Se fueron por otro lado, igual, artístico, ¿verdad? Según él, pero también se la acogió, güey. Y el plan original era que fuera la Madonna mexicana, güey. Pero le tocó a Trevi, güey, y Trevi es la Madonna. Si la ves, güey, es todo su, todo su, me despeiné el cabello, es todo su pinche outfit, de cuando Madonna estaba empezando. ves a Madonna en sus inicios y eso es mezclilla, Madonna maquillada, toda culera, con el pelo así. ¿Y por qué? Gloria Trevi no se besó con alguna otra actriz, que cara, sí, en una war show. No sé, porque no les gustaban las cosas lesbicas, entre mujeres ya medianamente mayores, les gustaba la pedofilia pura, güey. ¿Les gustaba o les sigue gustando? Les sigue gustando a todos esos pinches puercos de mierda, güey. Sí, para ellos, si no es menor de 10, no, no pasa, no va. Y así estaba ese pinche puerco de mierda, güey, o sea, a Gloria Trevi la tuvo ahí hasta que tenía, ¿qué? 20. Pero, pues, la tuvo adoctrinada. la historia de Gloria Trevi. La tuvo adoctrinada. No había ese, la historia estaba hasta el mito, güey, no había ese capítulo. ¿Y tú sabes lo que hablo? Sí, güey. Mujer, Casos de la Vida. Güey, ¿cómo es posible, güey? Que haya, que haya como que, o sea, algo, una pinche serie, producida por Televisa, güey, el canal primordial, güey. No, esa es de Teva Azteca, güey. Ok, de Teva Azteca, güey, lo que sea, güey, pues, ese es el segundo, Televisa así, güey. ¿Cómo es posible que haya, que haya un programa, güey, de ese pedo, güey, de una marra básicamente diciendo que, que había una red de prostitución, güey, de trata de blancas, güey. Y sigan, ¿sabes cómo? Que sigan en negocio, güey, que sigan haciendo sus, que siga siendo una estrella, güey, porque sigan ganando gente. Porque México, güey. Es tan bizarro esto. Se reinventó como la Madonna Drag de los 2010. Es como si dijiste. Es lo que hizo. Güey, o sea, sigue basando su pinche carrera en Madonna. En cómo la vas en las manos, güey. En esta pandemia. Yo la voy a decir, ese bebé está genial. No mames, es un tutorial de gloria. Yo traigo la vas en las manos. No, no, no. Ey, ya dejemos de hablar de, ella le mandó a Patti Chapó, que esperanzas debemos de ofendernos a unos pobres diálogos como nosotros. ¿Qué chingas su madre? Le mandó a Patti Chapó, chingas a tu madre, Gloria Trini, chingas a tu madre. Difamación. Jala, ya. Difamación, mis huevos, estuviste en la cárcel por eso. Se perdió la carpeta de investigación otra vez. Aquí mismo, en Chihuahua, perra. Ya, ya, que más. Este hueón sigue esperando el mierda. Estuvo en el cerezo de Chihuahua. Ya sé, güey. Creo que me va a hacer pendejo si vivo a dos pinches horas del cerezo. No mames. Ay, güey, Ay, mi pueblito está lindo, es mi tierra. ¿En cuál cerezas tú? Estado grande, pueblo chico, hermano. ¿Qué te puedo decir? ¿En cuál cerezas tú? En la máxima seguridad de Chihuahua. ¿De Chihuahua capital? Creo que sí, en la de Chihuahua capital. Y eso porque, creo que estaba su mamá, porque también de Chihuahua. Son de Chihuahua, son de aquí de Chihuahua. La desgracia. Una de entre tantas, el desmadre que hizo el puto de Echeverría, hijo de su pinche madre, güey. Ah, Porque la neta, la neta, güey, o sea, mucha gente, datos, datos curiosos del Oscar. Uno, la estatuilla está inspirada en el charro, ¿charro qué se llamaba? En el charro, ah, ¿cómo se llama? Charro Gómez González. El director este, el Indio Fernández. El Indio Fernández, güey, está inspirada en el Indio Fernández, la estatuilla. Y luego, la primer mexicana, este, nominada al Oscar, ay, bueno, la cosa es que, la primera mexicana, nominada, güey, era, era de la época del cine de oro, y, y a esa señora, güey, dio cuenta que, cuando le dijeron, es que vas a ganar un Oscar, y la señora dice, ¿qué chingos es eso? Se quedó así, ¿qué, qué, qué, qué verga con eso? Y le faltó una mierda, güey, para ganar, güey, y nomás porque lo ganó una pinche blanca, estereotípica, ni me acuerdo cómo se llama, la pinche gringa, pero, ¿cómo te acuerdas de la mexicana? No me acuerdo de su nombre, es que me acuerdo, digo, me acuerdo ya de ella, pero ya ahorita, cuando estaba ya viejita, güey, porque tenía un estrabismo muy durísimo, se le iban los ojos hacia afuera, a la verga, sí, güey, pobrecita, pero, no mames, en su tiempo, estaba muy guapa, lo que sí es que me sacaba de pedo, el hecho de que tenía una, no sé si era una verruga que había aquí en la frente, me sacaba de pedo bien cabrón, güey, pero estaba guapo, si quitabas la verruga, si hubiera existido la cirugía pertinente, para quitar las verrugas, en aquel tiempo, pero que no en aquel tiempo decías, o sea, tienes que darte a resaltar, entonces, bueno, es que no, más bien en aquel tiempo, el cine de oro de México, güey, era tan hermoso, porque básicamente era, era el cine hipster under de hoy, güey, mexicano, pero, era el cine con más presupuesto, ¿entiendes? O sea, fue, fue, fue una época increíble, porque, eran experimentales, güey, la pinche trilogía, de, de nosotros, los pobres, ustedes los ricos, y Pepe el Toro, güey, no mames, güey, también, creo que también estuvieron nominados al Oscar, con, era la trilogía temática, o sea, esas que no son, eh, temática, no, no, sí, es que, temática, no narrativa, no, no este, ¿cómo se dice? Este, de los, de los eventos. No estaba conectada. Ajá, no estaba conectada, era simplemente. Sí, era, pues, que era, sus dramas propios, pero, eran resaltando, la realidad, del mexicano, tal y como nos mostraba, güey, ya, eran nosotros los pobres, toda la pinche historia, tan culera que le pasa a todos ellos, la, la pinche, ¿cómo se llamaban? La, las dos pinches borrachas, no me acuerdo, eran, eran la mera verga, esos dos señores también, la hacían bien cabronas, de borrachas, que la jitomata y la guayaba, agarraban mucho de, de esos, los más cabrones, sí, agarraban mucho de eso, de esas dos actrices, es una copia de esos personajes, sí, pero ellas eran actrices de calidad, güey, una mujer pobre, que se refugiaba en el alcohol, güey, en los cincuentras, en aquellos, en aquellos, o sea, en la guayaba y la tostada, sí, sí, pero en el contexto de aquel tiempo, güey, tú sabes cómo trataban a las mujeres, más en México, en el contexto de, ¿cómo trataban? ¿Es culpa? Siguen tratando, ¿cómo seguimos tratando a las mujeres? Perdón, no, yo no soy culo con las mujeres, no, pero como sociedad general, sí, bueno, sí, lamento decir, ahí sí me incluye ese, pero a lo que voy a decir, eran, eran una, esa, esa era a nosotros los ricos, que era ver la forma tan culera, en la que se portaban los pinches ricos mexicanos, de aquel tiempo, y luego estaba, básicamente, hicieron el, hicieron el esperancita, qué bonito trapeas, pero te faltó aquí, maldita criada, así de culeros, sí, güey, y luego estaba Pepe, su puta madre que no haya visto Pepe el toro, se está perdiendo de una joya, ¿te refieres a nuestro, este, nuestro Rocky Mexa? Sí, güey, es que, te digo, Pedro Infante era la, la cúspide, güey, y eso es lo más cabrón, Pepe el toro, Pepe, Pepe, hablando el otro día, que, que ningún pinche, era, era, este aspirante a ser un Daniel Day, Luis Mexa, es porque ya lo hubo, y no, nunca lo voy a volver a ver, y fue, Pedro Infante, él sí conducía moto, güey, era fisicoculturista, él sí era fisicoculturista, estaba mamado, cuando estaba mamado, podía ser fisicoculturista sin cuadritos, güey, no, no, tenía cuadritos, cuando era fisicoculturista sin chochos, güey, fisicoculturista natural, porque no había, porque no había chochos, comía como su puto, en aquella época, los galanes, los galanes de cine, y los de tele, güey, pues, no, no estaba mamado, él y Jorge Negrete, que eran los de hasta arriba, Jorge Negrete era, pero fraco, güey, Jorge Negrete era cantante, y Jorge Negrete era cantante, pero que no, sí, pero pues ranchera, porque chingue mi madre, porque nace en México, Infante era piloto, güey, que lamentablemente eso, eso fue parte de lo que lo mató, pero Infante era piloto, güey, aviador, este, motociclista, él también era carpintero, güey, de hecho, no era carpintero, no era, no era carpintero, pero porque México, chingue tu madre, tengo que comer, trabajó de carpintero en su infancia, sobrevivió de carpintero en algún momento, o sea, que era carpintero, lo que lo ves haciendo, si sobrevives de casa, si tienes trabajo y sobrevives de eso, eres eso, güey, el güey sí estaba haciendo su jale, güey, mientras estaba ahí haciendo la de carpintero, nosotros, sí estaba haciendo algo, creo que hizo uno así, donadero, pues es que también era como, era como este Cantinflas, güey, hizo todos los oficios del mundo, güey, no más que Cantinflas, Cantinflas, como era cómico, pero Infante, sí era un actor de método, porque vivió todo eso, y lo traspasó, a su trabajo, de, mi mamá que Cantinflas, güey, era todas las profesiones posibles, pero en todas era Cantinflas, güey, no, 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 creo que fue la única vez que vimos al Cantinflas, mazón, creo que fue la única vez que vimos al Cantinflas, mazón, güey, ¿cómo? en el señor doctor, ¿A poco Cantinflas era mazón? Sí, era mazón, era mazón, güey, grado 32, mera verga, señor, no se pueden encontrar, es lo mejor que hacen cuando se hagan famosos, güey, es que, güey, te voy a, te voy a, te voy a, te voy a, al igual que Chabelo, güey, en su vida, nada que ver su personaje con su vida real, o sea, el güey, el güey, el güey si era de la creminata, güey, y se cuidaba con pura gente fina, güey, o sea, nomás en las películas era humilde, ¿con quién trabajó, güey? Que hizo también la película de la vuelta al mundo en 80 días, que también estuvo nominada al Oscar, la original, güey, estuvo en lo original, trabajar con esa gente, güey, y eso fue lo cabrón, porque él, para ese punto, ya estaba teniendo un pinche conflicto, porque quería salirse del estereotipo, de ser Cantinflas, y nada más no, se tardó un chingo, güey, porque su puta era película, es que no pudo, un chingo se murió, siendo Cantinflas, no pudo, no pudo, no pudo, siempre y sencillamente no pudo, güey, digo, es como si Chabelo dijera ahorita que ya no quiero ser Chabelo, ajá, güey, a él le pasó lo que es Sandler, güey, no pudo salirse de ser Adam Sandler en sus películas, chabelo, si te quitas el overall, te haces enguizas ahorita, güey, 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 el operación, en el complot mongol, hasta te sientes raro al escuchar la verdadera voz de Chabelo, de Chabelo, güey, es que en la vida real, tiene una pinche voz de, señor, hágame un hijo, güey, si te derrojate, güey, si te derrojate con esa voz de Barry White, si sabes que Chabelo es de esas personalidades, que al cuente que una vez lo quisieron asaltar, güey, y cuando se dio cuenta el asaltante, ¿quién era? no sabe qué, compa, ahí es mejor, ahí nos vemos, acá en el doble de la letra, yo, yo sí lo veo todos los domingos, compa, no, ahí es, güey, pues es que, es que los famosos tienen muchas formas de, mi abuelo lo venía, no me quiero meter con lo que veía mi abuelo en los domingos, los famosos tienen muchas formas de desafarse de problemas, güey, Mark Hamill cuando se desfiguró la pinche cara, volviendo a temas de Star Wars, cuando se desfiguró la pinche cara, el idiota por andar haciéndole a la mamá en su moto, güey, evitó que lo metieran a la cárcel, porque la pinche moto, él se partió a su madre, se fue por un lado, pero la pinche moto creo que fue y le dio en la madre a unos señores que estaban ahí pasando, o le dio en la madre una camioneta, o algo así, volviendo a recapitular, Mark Hamill que fue Luke Skywalker, verdad, el prota de las originales, este, ¿qué otras actuaciones? O sea, aparte de ser actor de doblaje, porque su fuerte fue ser actor de doblaje. Actuaciones, actuaciones no conozco, güey, porque la verdad, Mark Hamill tuvo el problema de que mucho de su actuación se quedó estancado en ser Luke, y en su actuación de voz de Guasón. De Guasón, es que es muy bueno eso. Sí. Como actor de doblaje es muy bueno. Porque películas de él no conozco que haya hecho algo relevante. Solo sé que la serie noventera de Flash fue un villano. Me acuerdo que era el trickster, pero, y lo volvieron a agarrar para la nueva de Flash, lo volvieron a meter como el trickster. Ahora, ahora. En las temporadas, ¿qué rollo? La 4. ¿Tú sí la estabas viendo? Sí, 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 Flashpoint. Sí. Ah, Flashpoint. No mames, Warner, le siguen saliendo mejor las series que las películas. Y a Marvel es al revés. Yo digo que sí tuvieron una repartición de, de este, de cómo, de cómo dominar el. Y las series medianamente decentes, las cancelaron, wey, la baby. Sí. Punisher. Oye, oye, tú nunca viste ni Luke Cage, ni Jessica Jones, y. Mi vida primera temporada Jessica Jones. Pero nunca viste Luke Cage, y nunca viste la segunda de Jessica Jones. No. Jessica Jones, el problema es que empezó muy bien, pero fue como, como una de esas historias. Ya, desde que me la rieguen, vi las dos temporadas de Iron Piece, ¿no? Yo también los dije. Es que sí, o sea, ¿cómo, cómo viste, cómo viste al Chico Vainilla, y no fuiste a ver al Chico Chocolate? ¿Cuál Chico Chocolate? ¿Nunca vio Luke Cage? Yo también vi el Chico Vainilla. Luke Cage estaba de huevos. Luke Cage estaba de huevos. ¿Sabes qué es lo único que le faltó a la primera temporada? Luke Cage, poquito más presupuesto, no, no, poquito más presupuesto al traje de Vian. No más, poquito más presupuesto. Eso es lo único que le faltó, güey, porque los efectos especiales de San Gargones, las peleas estén chingonas, es una trama de gángster, güey. Me mamá la segunda, pero son gángsters jamaiquinos, güey. Sí, güey, en la segunda estamos verdes porque llega y es un pinche gángster jamaiquino el que hace todo el cadadero. Y el soundtrack está bien, porque sabes que si es una producción higa, el soundtrack está bien. ¿Cómo es un gángster jamaiquino, güey? Tengo la... ¿Sabes cómo es, güey? Es un Black Panther jamaiquino, porque todo su pedo es que gana poderes con una planta jamaiquina que nada más crece en Jamaica. Es un Black Panther jamaiquino que no se le realiza. Y le da poderes. Ay, güey, pues te diré, es que mira, es que... Marley Forever. Marley Forever. Jail Marley. Jail Marley. Por ahí medio se está bien chido el soundtrack desde la segunda temporada. Las dos temporadas están buenísimas. Traigo una pinche rola ahí también en mi soundtrack. Dos. Dos rolas de este de Luke Cage que están. Está chido, ¿no? Sí, correcto. Me gusta mucho. No sé si lo vi. Me gusta mucho de Luke Cage. Te digo que sus pinches, sus enemigos, tienen poderes, pero son realistas, porque son, sí, sí te hacen sentir que hay una división de poderes entre el pinche Hulk que se agarra vergazos con Thanos y el Luke Cage que puede aguantar balazos y mamás así, pero pues ya no aguantaría un vergazo de Thanos. De hecho, Luke Cage siempre es así como, o sea, es un costal de papas, güey, o sea, lo traíme a putazo y putazo, es un escudo de batibala para Jessica Jones. Es el Rocky, güey, que hace que te canses de darle cantazos, güey, y luego ya está bien pinche cansado. Te mete dos bolados acá con todos sus huevos y a lo último que le queda y te toma con eso. Sí, sí. De hecho, en la primera temporada pasa algo más o menos. Se agarra a vergazos con su medio hermano, que es el malo, pelea a un tipo box, nomás queda el hermano, a lo que le pasa es que aguanta tiempo suficiente Luke a que se le acabe la batería al traje. Ok. Sí, muy pendejo, pero sí. Es que, bueno, no tenían tanto presupuesto. Era una puta armadura experimental de Hammer, güey, no es Stark. era la impresión de Hammer. Oye, de hecho, hablando de eso, creo que este Mark Hamill sale, pero en los agentes de S.H.I.E.L.D., no, güey. Tal vez sí salen agentes de S.H.I.E.L., güey, güey. Ah, güey, en cuántas temporadas. Sí, güey, es uno de esos. Que a mí nada menos me falta la última temporada. Es uno de los científicos que está persiguiendo Yidra para matarlo, güey. Sí sale, güey, entre la primera y segunda temporada. No recuerdo, güey, pero en agentes de S.H.I.E.L.D., todas las temporadas eran culeros, menos la última, Porque en la última hicieron algo chido, güey, básicamente hicieron. Ay, ay, permítame ahí, güey. Vieron la serie, güey, en tres partes, o sea, básicamente tres arcos, como si fuera, no sé, un manga, un cómico, lo que sea, güey, y los unieron todos, o sea, en el primer arco, es lo del Ghost Rider, y luego es lo de una inteligencia artificial, y luego es otra madre, y luego reincorporan elementos del Ghost Rider, y de las otras sagas, para solucionar lo de la tercera, güey. Discúlpame, pero sin agentes de S.H.I.E.L.D., el argumento de la era de Ultron en adelante, no se sostiene, ¿Por qué? Porque las primeras tres temporadas de agentes de S.H.I.E.L.D., es Colson Revive, para buscar la pinche lanza que lo mató, porque le está provocando visiones, hasta que la encuentra, hasta que encuentra unos archivos, donde va con la ubicación, y le da el pitazo a los Avengers, y empieza la era de Ultron, Avengers era un... Justo ahí empieza. Ah, sí, de hecho, ¿no? Porque... Y no solo eso, sino que ellos, Colson, en el proceso, en el puro inicio de la serie, empiezan con la caída de S.H.I.E.L.D. en Capitán América, en el Tornado de Villar, no sé si es. Es que sí está muy freaky ese pedo, güey, o sea, agentes de S.H.I.E.L.D., lo tienes que ver si eres el vato al que le gusta que le digan, ¿cómo pasábamos de una película a otra? O sea, yo. O sea, yo. O sea, yo. A la gente a la que le gusta rellenar huecos, o sea, yo. Sí, sí. Si eres el vato mamón, ¿qué pone en los comentarios de que esto no puede ser? Güey, si eres el vato que le gusta rellenar huecos, o sea, cualquier vato. Pendejo. Pendejo. Te he puesto muy recio a mí. Sí, fue un chiste. Oye, oye, yo solo quería juntar bigotes que te fuiste muy recio. Ay, güey. Relléname el hueco. Ay, güey. No, no, no. Pero sí, güey, sí, sí, sí. Si Bad Bunny les puede mamar el culo, porque no les puedo rellenar el hueco. Si Bad Bunny puede sumarse al hashtag MeToo sin ser ni siquiera una persona que se identifica con el género trans, ni nada, güey. Pasándose por los huevos al todo el género del feminismo y todo, güey. Con sus pinches de este... Letras misóginas de mierda. Ay, güey, ya le pregunté a mi jefa a quién era su chayán, güey. ¿Quién es su chayán? Era Diego Verdader, güey. ¿Quieres escucharlo más? ¿Qué es eso? ¡Gotazo! Sí, güey. ¿Quieres escucharlo más? Ahí te va, ahí te va. Mi jefa se parece a Diego Verdader, güey. Tiene un pinche agilote revolucionario, güey. Claro. Tiene que buscarse a alguien que se pareciera a Camacizo, güey. Tenía que cumplir su pinche fix con su crush. ¿Y cómo llegaste con tu jefita? Le dijiste, oye, mamá, una pregunta o cómo... Sí, güey, así como que duda general, güey, ¿no? Tiene que ver a tu crush acá, güey, güey. Oye, mamá. No, pero... ¿Qué, mijo? ¿Qué es eso de los crushes? No, mami, a ver, 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 yo no le hago a tus cosas a tu chayán, güey, tu vero mero, güey. Y quién era el artista que más te gustaba en ese momento. ¿Y tardó en decirlo? ¿Te dejó el corto? No, me dejó el corto, güey. Todas las jefitas, saben, güey. Sí, eres un chayán, güey. ¿Él de Bilagín, hijo? Sabes que los crushes de cultura pop están cabrados. Porque la muera y la portada, en la tres. Mira, por ejemplo, mi madre Mi madre está medio Jodida porque Todavía sigue en duda de si es puto o no Pero jodidas las que maman Las que maman a Maluma Las que maman a Maluma Porque van a estar bien guapo Si es mi reina Pero a él le gusta la verga igual que a ti Tienen que verles entre ellos Así que Ni pedo mis hijas, a Maluma le gusta tanto La verga como a ustedes Ricky Martín es el chugar nadie En un video en el que se les ve Borrosa la cara a los dos Güeyes Y el contexto de dicho video es que Maluma parece estarle haciendo una mamada Ese es el contexto De donde sacamos esta información Al menos iba a decir Que si algo tiene Toda esta pinche gente de la farándula Es que si se pueden limpiar el culo Con lo que sea Pues ya ves Gloria Trey No, no Y o sea por ejemplo Ella o Muchos, muy pocos se acuerdan Del caso de O.J. Simpson Pero todo el mundo Ese güey era Era un jugador de fútbol americano Pero te digo Eso iba Era un jugador de fútbol americano Muy prolífero Y justo en la cúspide De su pinche momento Güey Fue y la cagó Y básicamente mató a su esposa Y el amante de su esposa Y el amante de su esposa Y luego hubo una puta persecución Güey Como en tres horas En automóvil Televisada Güey Bien cabrón Y el hijo de puta Se salvó de la cárcel Porque ¿Cómo se llamaba? ¿Dandy? ¿Cómo que era? ¿Cómo se llamaba? Ese pinche negro Es el abogado de Satán Güey ¿Sabes cómo lo sacó? Güey Metió dudas razonables En cuanto al hecho De que supuestamente Este O.J. Había asesinado Su esposa y el amante Trayendo puestos guantes Por eso no habían huellas Entonces le dicen Ah, traía guantes Señor O.J. Simpson Y saca los guantes De la evidencia Se los prestan Dice Póngaselos por favor Y no le quedaban No le quedaban Güey Con eso sacó Todo Güey Con eso hizo Todo Les desmoronó Todo Con un guante Se puso a pegarle A la pinche pared Para que se le inflamaran Las manos Antes del juicio Ya no le copiaron No güey Ni eso Pinche guantes Se veía que eran Como dos tallas Más chicos Que las manos Del pinche O.J. Lo peor Lo peor Es que O sea Tigo Salió impune Y cuantos güeyes Así no han salido Impunes De mamadas Te decía Pinche marjamil Mientras tenga dinero Casi se mata El imbécil Y luego Casi va y mata Alguien más güey Y o sea Aún así se va Impune güey A gusto Es que tiene que ser La Star Wars 2 Es que tenía que ser No Se partió la madre Antes de Star Wars De hecho se supone Se supone Se supone Que en las escenas En las escenas De la nieve Ahí se le nota Que ya tiene que ser Ah no Si verdad En la 4 En la 4 Cuando veía contra el Yendi ahí Espacial Contra así Que hace la de Renacido Que se metá en todo Sí Imagínate Meterte en una Cratura Güey Así abrirla Se siente más culero Con el caballo Porque pues está vivo Pero con el pinche Yeti yo se digo Ábrete a la verga No, no, no No mata al Yeti Lo abre al Yeti Mata al Yeti Lo rescata Han En un Tautan Que es como un Caballo Canguro Camello Caballo Una cosa rara Güey Y abre el Tantown Porque no alcanzan A llegar a la base Ah sí es cierto Entonces lo mismo Si le copiaron Cabrón Sí Sí Se hubiera metido En el Yeti Güey Es que nadie Nadie ha inventado El hilo negro Simplemente Hacen referencias A otras cosas Ya existentes Por ejemplo George Lucas Hizo muchas referencias A Kira Kurosawa De sus películas De Samurai A ver ¿Cuáles películas De Samurai? Todas Todas Mira Muchos encuadres Son muy inspirados En Kurosawa Pues ya sabemos Darby Y su outfit Es un señor Fálder Japones El concepto Del Comic Relief Que son este Arturito Aquí en México Arturito Y el Sipio Comandarte Arturo Para ti por favor Aunque se tardan En decirlos El subcomandador Para todos ustedes Pinche gente Que nos va a criticar Por hablar Como si nada Hay una película Que tiene Que son dos personajes Que son unos Barrabundos Que están en la guerra También O sea que es un flaquito Y un chapardito Gordito Entonces te das cuenta Que es lo mismo Es lo mismo Que estás viendo Me estás diciendo Cargordo Y la cosa Es una copia De Kurosawa Te estoy diciendo Que los tres huastecos Son de una copia De los hermanos Borodá Pero Kurosawa Se inspiró a su vez En los western Clash y novela Viejitos gringos Siempre ha sido Una inspiración Muy buena Te inspiró en el topo De Kurosawa No, no No está tan fumando No, aparte No son las mismas épocas Hay como 30 años De diferencia No, no, no Es que hasta eso O sea Kurosawa Era de los 50 ¿No? Timo Y lo que tiene Es que pues Él se inspiró mucho En el cine de vaqueros Pero el cine de vaqueros Tiene desde la época Aquí somos japoneses No tenemos vaqueros Pero que tenemos Ah, samuráis A huevos Hizo un western de samuráis Eso fue lo que Pues es que En México lo haríamos de narcos Es lo que estábamos haciendo Es lo que estábamos haciendo Ahorita Pero en ese entonces Sería revolucionarios Es lo que hacen Revolucionarios Chicharros Pues no mames Ah, chicharros Es cierto O sea sería el general Villa Ajá Violando morras Sí, güey Violando morras Y tomándose una nieve De limón El hijo En su puta madre Abstemio Pero violador El culero Sí, sí Pero no podemos decir En qué pueblo Porque luego nos linca Para hablar mal De nuestro mesías Ay, sí Ay, sí Como si mi pinche Bisabuelo hubiera estado Muy contenta De que le abrían las patas A la fe A huevo Papá Hijos de Pancho Villa No te lo digo Porque no manches Ya ves lo que pasa ¿Cómo puedes decir Que esa pata era foto? No, no Mi abuelo Que mi abuelo Si besara con matos No quiere decir Que le gustaba Besar al compadre Era la costumbre De cuando andabas En el cerro Cargando las patas Eso era de machos Exacto Porque Bigote con bigote Hashtag Es de machos Pegar bigote con bigote Esas pinches cosas depravadas De andarse cogiendo A las borregas Y a las vacas Que son esas mamadas Es costumbre griega Tienes que traer a tu morrito Acá Por eso Por eso Hitlayer Y el otro güey Era En ese secreto De la montaña Si eran juntos Cualquier ranchero De respetarse Si hubiera cogido La borrega Antes de ir A cogerse A su compañero O si hubiera hecho Una puñeta Y era como No, no, no Se gustaron Y cogeron Y secretaron Secretos de la montaña Y el señor de los anillos Todo lo mismo De unos güeyes Que van a A destruir un anillo A destruir un anillo Yeah Pero Sam es más rudo Ah, lo sé Porque también hay una Hay una tensión ahí Un bromance bien intenso Hay una tensión ahí Bien cabrona Entre Sam y Bro Es la neta Sí, pero Te voy a cargar Mi señor Sí, pero Ahí hay dos problemas Ahí hay dos problemas Tolkien Nació en Pincho homofóbico De mierda Tolkien Nació en la época Victoriana, güey Era la forma en la que Se trataban los hombres Entre amigos ¿Entiendes? A él le tocó La primera guerra mundial, güey Todo el caballero La última caballerosidad Se fue El día en que Empezó la primera guerra mundial Y ese día murió la caballera Ah, si tú no estabas Cuando hablamos de eso El otro día Vamos a empezar La reseña En 1917, güey Porque Ah, sí Esa película Está muy buena Esa película Es donde La guerra mundial, güey Su personaje Es el hombre más gentil del mundo Todo lo malo que le pasa El protagonista Es por tener buena educación Es por ser un inglés Es más respetuoso Con modales Es que no manches Se le ocurre Darle primeros auxilios A un soldado alemán No, 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 no Es que lo mejor Lo mejor que le decía Es que el protagonista Llega al final, güey Y entrega una carta Y le dice Señor Lo lamento Su hermano murió Su hermano Me trajo hasta acá Su hermano me enseñó Lo que era ser un hombre Realmente respetuoso Y con modales A pesar de que Eso fue lo que lo mató Al intentar ayudar A un puto alemán Que va puñando en el estómago Spoiler Sí Sí Pero sí Es que está bien cabrón, güey Y lo peor Lo peor, güey Es que son los primeros 15 minutos de la peli, güey Ya O sea, en los primeros 15 primeros minutos Dices tú Ah, ese es el prota A la verga Ya lo mataron, güey Y resulta que no Su compañero era el prota Y entonces Pasa todo este pinche cagadero Que le sucede al prota A lo largo de la historia Y está lleno estúpido Porque en un punto Empieza a correr Como pinche desquiciado Para poder llegar A donde tiene que llegar En mitad de una Pinche ciudad Derruida De noche Luego de que se acababa De putear a un alemán Para poder correr, güey El otro El compañero del alemán Voltea, güey Y corre por su pinche rifle Y este güey En vez de correr A putérselo No, se va caminando, güey Acá todo pinche Acá como aturdido, güey Todo pendejo Y le empieza a disparar Al otro güey Y empiezan a llevar bombas Y mamá de media Y este güey Acá Ay, güey, güey Ahora qué hago, güey Pero todo por ser una buena persona Deja tú, güey Es como ¿Por qué le ayude? Bueno Es que para no Para nuestro pensar Es como, güey Primero Primero lo matas Primero lo matas Y chingue su madre, güey Pero no, güey En la primera guerra mundial La gente estaba Se trataba con respeto ¿Entendés? Se quitaban el sombrero Para saludar Era esa clase de situación ¿Sabes cuál era? Estaban en las trincheras Y no llegaban a pedir azúcar De hecho, ¿sabes cuál es? De hecho, ¿sabes cuál es la referencia? No, el tiempo, tiempo fuera Tiempo fuera Los enemigos van a pedir azúcar Oye, oye Eso pasó en una Ya sé que sí pasó En una navidad En una navidad Y se llama la tregua de navidad Y eso está cabrón Dejaron de matarse Y se pusieron a cantar villancicos Porque era navidad Y luego se los putearon Y mataron a muchos Por desertores Y tratar con el avión Básicamente dijeron Ey, somos seres humanos Pero mañana nos vamos a volver A matar por nuestros gobiernos Ajá, que no No dan un quinto por nosotros Nosotros tenemos que habernos perdido por ellos Suena ridículo, güey Pero había ocasiones En los que llegaban mensajes Hacían una puta piedra O en lo que fuera Y decían Ey, cúbranse Mañana vamos a hacer un ataque Con artillería Porque no querían realmente Matar a la gente del otro lado Si no más que Por la guerra Pero a partir de ahí, güey Murió la cabellosidad Así por completo Esa es otra cosa También otro paralismo Ya ves que Todo el imperio de Star Wars Prácticamente es una calca De lo que fue el imperio Sí El imperio nazi de Hitler Pero bueno Pero con plástico En vez de cuero Sí Y blanco Y blanco Pero los generales Los almirantes Están siguiendo Ah, sí Van de No Los de más arriba Van de Y van de blanco Ah, sí Bueno Ese era el de gala Ese era el de gala Era el de gala Era el de gala Pero de todos modos Iban acá de blancos ¿Has visto De mandaloria? Sí Gus El Moff Tarkin, güey No mames Es el mejor ¿No viste a Gus? Gus Frink Gus Frink El de los hermanos Los coches armados No vamos a armar Sale de mandaloria Es el que le pega a Yoda ¿Te ve? No Es el que Es el Moff Tarkin El líder De los últimos Tres capítulos Dos capítulos Cuando ya está Ah, sí, sí, sí Me gusta la armadura De combate De los Moff Esa armadura de combate Que trae el Moff Tarkin Se ha hecho Que ahí intentaron Bueno, no es Moff Tarkin Es Moff Gideon Que ahí intentaron Suavizar el golpe De que Rey Iba a tener poderes Curativos Haciendo que Yoda Bebé Los tuviera primero Sí No, no, no Es que Ay, a ti no te sale Deja Yoda Bebé Eso fue algo Que siempre le critiqué A Lucas ¿Por qué en las películas No pusiste Aunque fuera un puto Cristazo Un guiño pequeño Pero en pantalla A esos otros Tantos pinches poderes Que tienen los Jedi Que nunca pinches muestras Porque después Si los mostraba Los tenía que meter En el guión Y era muy difícil Disculpame Disculpame Pero se me hacía más Se me hacía más lógico Se me hubiese hecho Más lógico Que en el pinche episodio 9 En vez de tener Una pinche super flota Que ya puede destruir Cada puto destructor estelar Ya puede destruir un planeta Se me hubiera hecho Más lógico Que hubiesen creado Un cuerpo O otro Clon más joven De Sidious Y que hubiese utilizado Su pinche megapoder Ese que tenía De las tormentas De la fuerza Es como una puta tormenta Es un tornado estelar Que viaja en el espacio Esos pinches poderes Del lado oscuro De la fuerza Que de toda parte Eso está lo más cabrón Si de por sí Ya no muestras Casi nada De las habilidades Que son medio pedorras De los Jedi Imagínate Los Sith Que llegaron a niveles De reír gente De crear criaturas Los Rancor El Rancor Que mata a Luke Tirándole la puerta Cuando va por Han Solo En la 6 La pinche bestia esa Esas mierdas Son Creación de alquimia De brujería Alquímica Así Entonces Nunca Nunca te van a mostrar Otras criaturas Que están todavía Más cabronas Pero aparte Nunca siquiera Te van a explicar Que los pinches Sith Tenían tanto poder Que básicamente Creaban quimeras De múltiples bestias Para crear Una super bestia Es que lo que necesita Star Wars No es como se dice Hacer las cosas más grandes Por eso siguen sacando Estrellas de la muerte Simplemente tienen que Expandir las historias Más chicas Y ya ¿Sabes qué es lo peor Que en toda La pinche historia De Star Wars Todas las historias Así de preámbulo De los milenios Que pasaron atrás Muchas de ellas Nunca utilizaron O bueno Si los utilizaron Pero no de la misma Manera tan pitera Tan reciclada El hecho de que hubiese Una pinche estrella De la muerte Por ejemplo Todos los verdaderos Fans de Star Wars Maman cabroncísimo El cotor Y a Darth Revan Y es como En la época de Darth Revan El mayor conflicto Es que Revan Tenía una pinche Super arma Como la estrella De la muerte Que no era como La estrella de la muerte Pero era anterior A ellos Y bla 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 Pero era especial Porque tienes que usarla Por el lado oscuro De la fuerza Para poder Activar Entonces Tenía sus pinches Variables ¿Entiendes? No era simplemente Otra puta estrella De la muerte De mierda Yo creo La nueva trilogía Resalta No supieron hacer un carajo Y solo lo hicieron Por dinero Resalta La neta Resalta ¿Cómo se dice? Los puntos buenos De las precuelas Porque Ya comparándolo Dices Ok Se sacaron Básicamente Básicamente George Lucas En la primera trilogía Se copió a sí mismo Hice una estrella De la muerte Y luego se repitió Y volvió a ser Otra estrella de la muerte Para el final Que dices Ok Me importa un carajo Es una estrella de la muerte Más grande Ya desde ahí Ya te habías repetido Bien cabrón Y luego En la nueva trilogía Hacer otra vez Una estrella de la muerte Es que es la cuestión Y luego Una flota de estrellas De la muerte En naves Móviles Y luego Y luego ves Las precuelas Y dices Bueno Ok Es un conflicto político Que a todo el mundo La aburrió Pero por lo menos No estás haciendo Las mismas Putas ideas No Tenía un poquito Más de coherencia Argumentar Porque por ejemplo Las La ocho La ocho Tuve el arco De ping Y la Y la Otra Chava No tiene Ni pies Ni cabeza Simplemente Puedes cortar Todo lo de ellos Y no aporta Nada a la trama Y es media película Desperdiciada Al menos Son como 30 minutos De película Desperdiciada Es Ryan Johnson Quieres decir Quiero decir Que los ricos De este universo También son culeros Y ya Con cualquier otro rico En cualquier universo Y por eso Lo gasté media película Y no más No más Porque Ay las No están mal Tienes que tomar La rebuena Tu pendejo Que vino a cagarla No sé A mi parecer La cagó Menos que ¿Sabes qué es lo peor De una saga Que la está cagando? ¿Qué? Cuando la caga Esforzándose Para rellenar Los huecos Argumentales Muchos dirían Muchos dirían Que eso es Rogue One Esta última nueva trilogía Sí, pero Rogue One No hace bien Rogue One Rogue One Rogue One Me impresiona Porque Rogue One La historia De cómo chingados La rebelión Consigue Los mapas originales De la primera estrella De la muerte La chila De la original Ajá Hay como Nueva historias Diferentes De cómo les llegan A las manos Y se inventaron Hicieron un compendio De tres de ellas Y crearon una historia Muy buena Que es un Es un episodio Muy corto Por así decirlo De entre todo El megacagadero Que es la pinche guerra En general Y todo el desmadre Que hizo sido Pero entre todo eso Rogue One Lograron hacer Una joyita De acción Que no ocupaba Para nada A los pinches Ya Porque mostró Algo que no han mostrado Tampoco nunca Bueno Creo que solo El episodio dos Y la tres Lo han logrado mostrar Y eso Muy poco Que es Que sería una guerra Intergaláctica De esas proporciones En un universo así En vez de enfocarnos En este grupo De diez pendejos Que hicieron Tal o cual acción Y de repente Ya nos destruyeron Con la puta super arma A chingar a su madre La gente le gusta De Star Wars La guerra de las galaxias Son las batallas De las naves espaciales Si la neta La gente se acuerda De que explota La estrella de la muerte Pero todo es Es que me acuerdo mucho De la batalla espacial Y como Como iban persiguiendo Al Luke Es que en realidad Es una esencia Ajá También en parte Es por lo que Las precuelas Mucha gente no le gustó Porque se abocaron Completamente En los llegues Y dejaron un poquito De lado Las batallas espaciales Bueno Y es que Era para que vieras Ajá El cabrón Es que llegaron A ser los Jedi O sea El contexto Necesitabas contexto El problema de la uno Son dos pequeños errores Uno Que no mantuvieran A yardear Como te digo Como un Un segundo Disípulo Disípulo Oculto Exacto Y dos Que creo que es el peor error Que es lo que Si le caga La madre a la gente Es que Hubo mucho pinche Politiqueo Muchas escenas De que estamos En el senado Si Me tiran a mierda Desde el senado Pero Pero En vez de En vez de Lucas Meter el preámbulo De Sidious Ya estaba conspirando Y haciendo madres Desde entonces Este Lo rebajan A nada más Darle órdenes A Mol Y a Mol Hacer su desmadre Y ya Se nos arruinó El pinche plan En Aú Vamos a tener que Armar un plan Más grande En vez de ahí Haber metido La como Espinita De Ay Es que No funcionó mi plan Voy a tener que sacar Plan B Activo El ejército Si hubieses metido Ese plot twist Al final del 1 En la 2 O sea El puro título Te spoilea Es el ataque De los clones Pero es como Ya si hubieras llegado Con ese pequeño contexto Esto güey La 1 No sería tan deplorable Porque si es mucho Política Lo que si es que Lo que si es que Tiene uno de los mejores Rellenos Que pudo haber hecho Lucas La carrera de Pox No y aparte Porque es la primera vez Que ves una pelea Entre Jedi Ya experimentados Contra un Lord No si El hecho El hecho De que Se agarren Mólico Por ejemplo Ese cambio De la música Me gustó Que le metiera Los cantos En sánscrito Como dices Tiene sentido Que las precuelas Se enfocaran En los Jedi Porque Es un aspecto Que queda Que queda Relegado En lo oculto En la primera trilogía Dicen que los Sith Son la verga Pero ya no hay Sith O sea Si Ajá güey El problema es que Este güey está entrenando Si lo piensas La La trilogía original Se siente más como de Todo es mucho Pinche mito Además de Mis acciones Que le agregan al mito Las acciones Desde el look Pero la trilogía original Es mucho de Vamos a ver La realidad Que existía Antes de todo De que se volviera Todo un jodido mito Vamos a ver Aquello Casi extraordinario De que los Jedi Se estaban mal Y todo ese Sí Eso sí De que los extremos Tanto Estar completamente En el lado oscuro Como en el lado Luminoso Ya si nos vamos A la parte filosófica Que te maneja Que es muy taboísta Bueno chavos A partir de ahora Nos vamos a hacer tres Se acaba de morir Un integrante ahogado Se metió un usano Por donde no era Ya sé Qué pedo Perdón por eso Estamos pisteándome Como un usano Y se me quise Por un lado Un carito Ah perdón Sí volvemos Te digo O sea Ya si nos vamos A la parte filosófica Que manejan con los Jedi Que es una parte Entre budista Y taoísta De que pues Se supone que los Jedi Son monjes ¿No? Caballero templario Cruzado Caballero Caballero templario Con samurái Y este Monje chaulín Este es Y western Acá Tirador western Sí porque o sea Han Solo es un pinche vaquero Y de hecho si te fijas Los Sith surgieron Como esa parte renegada De la misma orden Que dice ¿Cómo que no me dejas enamorarme? ¿Cómo que no me dejas tener sexo? ¿Cómo que no me dejas hacer esas cosas? Fueron los protestantes Bueno no Son el charro negro Güey Son el charro negro Sí Sí No Sí No Bueno En las mismas películas Ahora en las últimas Tocaron eso de Del libro de los Jedi Y todo eso ¿Es en serio? A la gente ni siquiera se acuerda De una verga Porque nunca lo explicaron En las películas Y como la gente Solo sigue las películas Pues vale verga ¿Verdad? Como yo Pero Pero La gente Muy poca gente conoce Que antes Los Jedi Se llamaban Jedi Y hacían un compendio De ambos lados de la fuerza Y luego se dividieron Valiendo verga ¿Entiendes? Solo que no se dividieron Solo por sus huevos Sucede que originalmente Vivían en un planeta Que era sensible a la fuerza Ok Pero Uno Se iban más por el oro luminoso Porque eran más afines Y otros por el lado oscuro La cosa es esta Había dos lunas Las dos lunas De ese planeta Eran habitables A una Era muy sensible A la oscura Y la otra a la luminosa Mientras que el planeta central Era balance total Pero de estas dos doctrinas Se empezaron a ir Cada quien por su pinche lado Gente que vivía en la luna Donde Contralaba más el lado oscuro Y así Se partieron Y se fueron partiendo Y partiendo Y partiendo Hasta el punto En el que el pinche Sid Se cogía toda la gracia Porque si O sea Todo lo que pasa En los pinches Sid Es que por ejemplo Originalmente Era básicamente Una orden Jedi Ya cuando eran Jedi contra Sid Eran cientos Contra cientos Eran ejércitos Contra ejércitos Hasta que En la última Pinche guerra Así masiva Que tuvieron los Sid Contra los Jedi Nomás sobrevivió Darth Vader Entonces De él Él ya desde antes Tenía esta idea Es una mecada Dividir tanto El conocimiento Del lado oscuro En vez de solo Mantenerlo entre Un maestro Y un aprendiz Ya Y de ahí La pinche filosofía De que siempre tengan A su protegido Para esto Darth Bane Se inspiró En Darth Revan Ya Del de Kotor Quien técnicamente Había sido Héroe y villano Durante todas las guerras Entre Sid y Jedi Porque empezó como Jedi Luego Cayó en el lado oscuro Pero en su mente Él seguía haciendo las cosas Por las razones correctas Pero con los medios malos Con Matando gente Entonces Cuando llegas A Darth Sidious Y te cuentan Todo este contexto De que no Es que Darth Bane Puso la regla de dos Y puta madre Y solo podemos ser Nosotros dos Que virga wey Desde la pinche Uno wey Te das cuenta De que en realidad Y de hecho Es interesante Porque te explican Que el maestro de Sidious Seguía vivo En el episodio 1 Todavía Supuestamente al final Al final de los avientos De Paisadio 1 Wey Sidious Lo mata Y se vuelve ahora Así el maestro Mol ni siquiera Era un aprendiz Wey Era Dentro de la doctrina Pues de los Sith Él no es ni siquiera Era un pinche aprendiz Wey Era un asesino X Ya Porque solo puede haber Un maestro Y una feliz Ya Y el aprendiz No puede tener aprendiz Antes de que muera el maestro No Tienes que matar a tu maestro Para volverte el maestro Para pasar de ser aprendiz A maestro O sea Tienes que superar Aquí lo toma la literatura De que tienes que superar A tu maestro Literal Solo que Sidious O sea Detalle interesante Que Sidious Es como una acortación A Insidious Insidioso en español Sí Y todos esos pinches métodos Son insidiosos ¿Qué es lo que hizo? Provocó una pinche guerra Bajita a la mano Wey Inspiró a los pinches bandos Los ayudó a ambos Y los estuvo manejando Como pendejos Para al final Quedarse con todo el pinche Poder Y al final Está bien cabrón Porque Padme Padme Creo que es una de las frases Que lo ilustra más vergas Así muere la democracia Con un aplauso Cuando le están aplaudiendo El darle todos los pinches Poderes absolutos A Sidious Bueno A Palpatine Al final del episodio 3 Sí Que le dice Es que hay que destruir La república Y crear un imperio Con un poder centralizado Y su puta madre En mi persona Y que todo el mundo Lo aplaude Y sí Es así como De todos sus pinches Métodos insidiosos De mierda De hacer las cosas Bajita a la mano Haciendo un desmadre Le resultaron Porque al final Pues sí Como dicen Fueron la culminación De mil años De planeación O sea Mil años de venganza Culminaron ese día Wey cabrón ¿Te imaginas La junta de directivos En la que George Lucas Llegó y dijo La siguiente trilogía De Star Wars Se va a tratar De un vato Platicándole cosas Al senado Pues es que ¿Qué tal? No es que En ese momento Lucas llegó Y dijo Tengo una nueva trilogía Y le dijeron ¿Cuánto quieres De presupuesto? ¿Entiendes? Es como de Llegó Les dijo Tengo esta idea Y le dijeron Tenga señor Todo el dinero Y eso es Es una mentada de madre Porque también Si lo piensas En ese momento Realmente necesitaban Ponerle un alto Hay muchas películas En las que Por no ponerles Un pinche alto La trilogía completa Se fue a la verga Mira Iron Man 3 Sí wey No le pusieron Un alto Y aún así Es más entretenida Que Iron Man 3 Tengo una pregunta Este Pepper Potts Todavía es un pinche Superhumano Que se le calienta La sangre No ya no Eso es una Meca Básicamente dicen Que se curó La curó La curó Sí ya Más tarde Ahorita En unas dos horas Es ingeniero electromecánico Pero también Les sabe a la medicina Porque Les sabe el viaje cuántico En el tiempo No me mames Señor Porque los graduados Del MIT Están chiquones Ahorita ¿Cuándo nos enseñan acá? Los graduados Los graduados Del MIT Están cabrones Eso pasa Cuando te das Un momento Se los encuentran Fantástico Si no tienes A Mr. Fantástico Para Porque no tienes A alguien más Yoño Que Tony Stark En este momento Ni pedo Le toca ser A Tony Stark En Agatador Sí porque aparte También estaba Este Ultron 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 Me parece una patada En los huevos Que sea un reflejo De Tony Stark Se supone que es un reflejo De este De Hank Pym Pero lo que tiene Es que su pinche parte loca Es la parte desquiciada De Hank Pym Esa parte loca En la que si le dices Que es un pendejo Por dejar que su esposa muera Te va a sortar Un vergazo en la cara En el hocico Por amar Diciendo Es el lado Iracundo Que manejan en los cómics Aquí se pierde Ultron no me da miedo Me da risa Ver a un pinche robot Meco Es la película más floja Actuar Como Meco De las de MCU O sea de la de los vengadores Y pinche actorazo Que agarraron Pinche actorazo Que tenían Para hacer la de Ultron Y eso fue lo que me dieron No man Si has visto The Blacklist No ¿Cuál es? Está muy buena Porque es el actor Que te digo que la hace de Ultron Anisipos No Anisipos ¿No? No, no No es Andy Serkis Andy Serkis es el que Es el actor de villano En Black Panther Si salen de ese Es el que pierde el brazo Porque Ultron se lo arranca Clow Quien se Como Se lo garra Quien se Pero el que la hace de Ultron Que pues ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo El nombre es un inglés Ese señor Te estoy diciendo Blacklist Porque esa serie Ya tiene su tiempo Es anterior Y lo agarraron Por la actualización De Blacklist La hace de un asesino serial Que llega a aliarse Con una gente Del FBI Una mamá Así muy Muy Hannibal Lecter Pero le entrega Una Su lista negra En la que supuestamente Tiene nombres reales De como No, no De como 500 asesinos Seriales reales Que existen en Estados Unidos Y que andan libres Y todavía Y que se cuidan bien cabrón Y no los han agarrado James Speeder Ándale Ese señor James Speeder Hace cuenta que Si te fijas la cara Es muy de Inglés estirado Inglés estirado Sí güey Tiene ese soporte cabrón De inglés estirado Pero es muy buen actor Y lo que le pusieron a hacer En Iron Man Valió verga Su gran actuación En Avengers En Avengers En Avengers Pues sí La cosa es que The Blacklist Está muy buena Porque güey Le ayuda a la morra A empezar a cazarlos A cambio de inmunidad De que le perdonen Sus pinches crímenes propios Ya Pero hace cuenta que Ándale Pero hace cuenta que Está bien cabrón Porque le empieza a explicar La psicopatía De cada güey Al que andan cazando Como mentes criminales Pero si Pero si el líder de mentes Que la mera verga De mentes criminales Fuera el asesino Que te está ayudando A resolver los demás asesinatos Ya Así de pinches Pasada de verga Y O sea Es que esa película Güey Que decidieran Que fuera hijo De Toda te la creería Si hubiese sido La parte Agresiva psicópata De Bruce Baird ¿De Hong? Ajá Porque Cabe destacar que En la era de un tron Es una creación De Tony Y de Jarvis Y de No Y de Bruce Ah sí cierto Jarvis Lo agarran Para metérselo A Visión Sí Si te acuerdas Se libera Y luego Empieza a construir Su propio pichicuerto Que va a ser Visión Eres tan bello Que de hecho Yo iba a ser tan bello No te lo dejan claro O sea Eso se ve De esa ex máquina Güey En la de la era de Trump Que Thor Va a un lugar Donde tiene una visión Para Que los igual tienen Que ver Para revivir A este pernafilo Es que Es que sabes Sabes de que Ahí hubo un problema Porque esa visión Supuestamente Tenía que meter También elementos De lo que iba a ser La guerra infinita Y tenía que tener Flash forward Guardar al futuro Del carajo Que iban a sufrir todos Y todavía no tenían El guión No tenían un carajo Previsto Así como De cómo le vas a dar Una puta visión Güey Si No Era La era de Ultron Era una puta fase entera Antes Estaban trabajando En Civil War ¿Qué otra? Thor 3 ¿La cuarta? No sé Es fase 4 Thor 3 es final De fase 3 Inicio de fase 4 Básicamente Porque Terminándose Thor 3 Inicia Infinito El es el cierre Que la neta Infinito Igual está tan Mucho mejor Es que Mi problema Siempre es el viaje En el tiempo Mi pinche Que hace que los niños Lloraron Porque se murió No Porque se murió Spider-Man Lo amé Lo amé Pero es un niño Rata que no se callaban En el cine Estaban llorando Porque se estaba muriendo Sí Sufre Aprende lo que es la decepción Sufre Porque tu pinche personaje Se ha ido mal Pinche judío Pero se ve que Infinity War Si la Judío es nuestro amigo El Alan No un judío cualquiera Así le decimos a nuestro amigo Otro Alan Pero No sabía que Infinity War Estaba mucho mejor Descrito Porque se ve que Infinity War No para Es que En game Un conjunto de acciones Yo con en game Tengo tres problemas Uno ¿Por qué Vergas Vas a hacer Que en el universo Cinematrográfico De Marvel Las pinches gemas Pueden ser destruidas Cuando no No se pueden destruir Dos ¿Por qué chingados Si se pueden destruir Entonces ¿Por qué chingados A diferencia de los cómics Que si traes las gemas De otra dimensión No pueden jalar En esta dimensión ¿Por qué Si jalan En esta dimensión Y tres ¿Por qué Para hacer todo eso Tienes que hacer Un puto viaje En el tiempo ¿Por qué No tendrás que ir A otra dimensión ¿Cuál es la necesidad? Exacto Exacto Que eso es lo peor Del asunto Y es lo que más Me ha castrado Empezaron a mamar Y a mamar Verga Porque no Es que es un viaje En el tiempo Y así funcionan Nuestros viajes No pendejo Básicamente Te fuiste a dar De la madre A ti mismo Contradiciéndote Por completo Cuando confirmaste Que el pinche Strange Va a estar arreglando El cagadero Que dejó Todo en game Por lo de andar Viajando Entre dimensiones No en el tiempo Y luego llegan Los pinches rusos Y Ah no Es que discúlpenos Resulta que si son Otras dimensiones Pendejo Es que la gente Ya vio De vuelta al futuro Ya entienden El viaje en el tiempo Pero el viaje Entre dimensiones Pues es que No sé Es estúpido Es estúpido O sea Cualquier teorizante Teorista Teorizante Como les diga Que le preguntes Sobre un viaje En el tiempo Te va a decir Es que es imposible Porque lo que Realmente estás haciendo Es si viajas Al pasado De otra realidad No de la propia Inves Porque entonces No sería la propia Ajá Entonces sí Va a aplicar La de Marty McFly Y eso que se enamoraba A su madre de él Y a la verga Ya no naciste Por imbécil Por más que un complejo De tipo De Electra No Electra es cuando Tiene el pedo No es cuando la hija Está enamorada del padre El pedo es de que La mamá La de mamá de Marty Se enamora de Marty Porque se parece a su papá Pero no es complejo de Electra Complejo de Electra Es porque es hacia su hijo Aunque no sepa que es su hijo Pero es lo mismo El complejo de Edipo Edipo no sabía Que era su madre Sí, sí Pero lo que voy a decir Es que ahí la que tiene El complejo es la mamá Porque se supone Que se enamora de Marty Porque se parece a su papá Y bueno Estamos de regreso aquí Con el último corte De Divágame el tema Y bueno Para finalizar Todos odiamos La nueva trilogía Todos odiamos Chicas a tu madre Chicas a tu madre Pinche triqui de mierda También está desmadrarnos Nuestra pinche saga De películas favoritas Todos odiamos A Jesucristo Mujer Todos odiamos A Rey El problema no es Rey El problema es todo Como escribieron Su pinche personaje Sí, sobre todo Es que no es culpa Ese es el problema No va a ser culpa De los autores Va a ser culpa De la escrita Que se hayan sacado Pero eso dije Rey El hecho de que Leia también Haya sido un Jedi Nunca te lo manejaron De repente Ah, era una Jedi Por cierto Todo Solo para rellenar El agujero argumental De Leia flotando En el puto espacio Que ahí hubiera estado Perfecto y que haya muerto Lo peor es como Se les murió Carrie Fisher ¿Por qué vergas? No usas un argumento Para matar a él mismo Tuvieron muchas oportunidades Para meterle a huevo Iban a matar a Chubaca Y dicen No mames Mataron a Chubaca No, no es cierto Ah O sea, también Pero Chubaca De perdido su especie Sabes que vive Más de 100 años Es que es uno De los pocos personajes Que pueden seguir Utilizando Ajá Viven como 250 años También cuando te dicen No, Citripio va a morir aquí Nomás lo forman Ay, Citripio ya Mátenlo A ese güey Si mátenlo a la verga Si está incutre güey Lo de Citripio Citripio es Lo más pendejo güey En todas las películas Lo más pendejo Vamos a hablar Es en emotiva güey Y luego vamos a decir Que no se murió Que no lo borran No, y en resumen Ya quisieron terminar Ya para terminar O sea, quisieron acabar El conflicto entre los Jedi Y los Sith De la misma manera Que en Endgame Yo soy todo Los Sith Y yo soy todo Los Jedi Y así como Y yo soy Jedi Ajá Y luego el beso Súper forzadísimo Porque te quisieron Vender ahí un romance Entre Kylo Ren y Rey Cálmate güey La comunidad Reylo está bien cabrona güey Puro pinche fanboy Acá de Reddit güey Bien denso güey No, de Reddit no De DeviantArt Perdón güey Puro pinche friki Acá bien lanzado Puro Findameron güey Eso está peor Findameron Ah, sí Sí güey Puro Findameron Eso está más cagado güey Sí, porque aparte de todo Ni siquiera son gays Dentro de la historia Como tal Ni siquiera hacen nada En la historia güey Para medio chipearlos Y todo nació nomás De un pinche Mordido de labio Del maldito Oscar Isaacs Son ¿Cómo pueden tergiversar Un papucho? ¿Entiendes? Que ni siquiera se vio Como un A un papucho Solo fue como Me mordí el labio En un momento En el que te estaba mirando Con la pinche Con mi propia chaqueta puesta A ti negro sexy Pero no significa Que te esté diciendo Que te quiero comer Y les explotó güey Les explotó cabrón güey Pero sí, ya Ya, ya, ya Ya hasta me astié De no vas a acordarme De la trilogía Del episodio noé Qué triste Sí Pues bueno Eso fue todo En realidad nada más Queríamos tirarle veneno A trilogía noé En realidad Sí, porque si me pusiera Enumerar lo que amo Es como Tartakovsky Vuelve No, pero en serio Tienes que ver a Ronda A Rosy Qué pedo Con su puta vida Pásame la imagen Pásame la imagen Pásame la imagen Que lo estamos grabando Ponga Ronda Un video De Ronda No lo has parado Para nada Todo esto me gusta Grabarlo porque Si lo piensas Porque con eso Me vas tú No Qué lejos Es que se vio Esos 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 Nosotros hablando Al micrófono No, no, no No, ya Eso sería demasiado Pero no Güey, no